Es por eso hermanos, en esta hermosa tarde, vamos a iniciar este hermoso momento agradeciendo al Señor, también a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos están atentos, van a escuchar este momento especial, ¿verdad? Así que en esta hermosa hora, vamos a dar inicio con oración y palabras de bienvenido por el hermano Augusto Germán en esta hermosa hora. Dios lo bendiga, así que el tiemblo lo dejo para él en este hermoso momento. Aleluya. Gloria a Dios. Bien hermanos, en el nombre del Señor. A cada uno que estamos presentes, hermanos, tengan muy buenas tardes. Que Dios les bendiga a cada uno, pues que estamos aquí reunidos, especialmente por una razón muy especial, que estamos hoy especialmente celebrando un año más de aniversario, hermanos, para darle esta acción de gracia a nuestro Dios, porque no tenemos que darle a Él, ya que Dios, pues siempre nos ha bendecido grandemente. Hoy que, hermanos, pues celebramos un aniversario más, es porque estamos siempre en victoria, siempre, hermanos, en la lucha siempre en la obra del Señor, en esta preciosa tarde, especialmente ya a los hermanos que ya están con nosotros, pues especialmente a los hermanos del ministerio. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor, en esta preciosa tarde, pues yo sé que ellos han venido para compartir la alegría y el gozo con nosotros en esta preciosa tarde. También a los hermanos de la radio, también bienvenidos, hermanos, en el nombre de Jesús. En esta preciosa tarde, pues es un gran gozo, es una gran alegría para nosotros poder celebrar un año más nuestro aniversario. Así que también quiero saludar a los hermanos de allá, pues en Estados Unidos. La verdad, hermanos, pues les saludamos en el nombre del Señor. Señor, de verdad que agradeciendo también siempre por sus apoyos siempre, que están con nosotros a través de ese apoyo tan grande que ustedes, pues nos han apoyado, hermanos, pues de verdad que Dios les bendiga, que Dios siempre les multiplica, hermanos, y que el Señor les bendiga a todos sus familias. En esta preciosa hora, pues, que el Señor les bendiga a todos, hermanos, pues quizá quisiera mencionar los nombres, pero yo creo que voy a dejar a muchos hermanos. Entonces, para todos, hermanos, un saludo para cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Pues ya vamos a dar inicio a este santo servicio, pidiendo siempre ese permiso, la dirección a nuestro Dios para entrar de lleno a su bendita presencia. Así que en esta preciosa hora, desde ya, pues, por los que ya estamos, pues, les pide, hermanos, que todos los que están por ahí, hermanos, que se acerquen y vamos a empezar con la oración en esta preciosa hora. Así que, desde ya, nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedir ese permiso y la dirección a nuestro Dios. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la sion y líbnos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientro, Jesús, Santa María. Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, bendito Dios. Te doy las gracias, Padre, por esta preciosa tarde. Por esto, por ti, que tú nos das, mi Dios. Poder celebrar, mi Dios, un año más. Un año más de lucha, Padre. Un año más de victorias. Estamos celebrando. Es porque, Dios mío, estamos agradecidos, Padre, por todo lo que tú nos ha bendecido. Oh, Dios, te alabo con todo mi corazón. Oh, Dios, te alabo, Padre, con todo mi alma, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta tarde maravillosa que hoy nos tienes reunido, mi Dios. Por este día tan especial, a través del oramamiento de tu Santo Espíritu, mi Dios, en esta tarde. Llénanos con tu bendita presencia, Padre, en esta tarde maravillosa. Llénanos, oh, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, te alabo en esta hora, mi Dios de la gloria. Bendice, mi Dios, en este precioso momento. Especialmente al hermano quien va a coordinar en esta tarde, mi Dios. Te quiero pedirte también por los hermanos del ministerio, Dios de la gloria. Que tú, mi Dios, los vas a ungir con el poder, mi Dios, de tu Santo Espíritu. Oh, llénalos, oh, Dios, en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, mi Dios. Gracias, oh, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Que aquí nos tienes siempre, mi Dios. Delante de tu presencia, bendito Dios. Muchas gracias, Padre. Oh, bendito Dios. Muchas gracias, Padre. Mi alma, Señor, te alaba, Señor. Mi alma, Padre, te glorifico, oh, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, oh, Dios, que aquí me tienes de nuevamente, Padre. De pie delante de ti, mi Dios, muchas gracias. Por esa obra, Padre, que tú has hecho en mi vida, Padre. Por eso, mi Dios, no me canso de alabarte, Padre. No me cansa de glorificarte, oh, Dios. Te alabo con todo mi alma, Padre. Te alabo, mi Dios. Te amo con todo mi corazón. Oh, gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bendito. Oh, Dios de la gloria. Que esta preciosa tarde, mi Dios, que sea de mucha bendición para cada uno, Padre. Especialmente los que nos escuchen por medio de la radio, mi Dios. Bendiga los, Padre, en el nombre de Jesús. En esta maravillosa hora, mi Dios, te alabo, Padre. Glorifico, mi Dios. Oh, y Dios te alabo en esta hora, mi Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por esta tarde maravillosa. Así, mi Dios, bendice en esta hora maravillosa que estamos, Padre. Delante de tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Llénanos, oh, Dios. Llénanos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, bendito Dios. Gracias en esta preciosa tarde. Llénanos, mi Dios. Llénanos, Señor, en esta tarde. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora maravillosa. Aquí estamos, mi Dios. Para poder alabarte y bendecir tu santo nombre, mi Dios. Glorifícate, oh, Dios, porque solamente para ti es la honra y la gloria, Padre, en esta tarde, mi Dios. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendice, pues, en esta hora, mi Dios. Todo, Padre, esto te hemos pedido en el nombre de Jesús. Santo, santo y santo eres, mi Dios de la gloria. Sí, bendito Dios, gracias, Padre. Bendito tu nombre, mi Dios. Aleluya. Santo eres, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eres el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en esta preciosa hora, pues, agradezco por el tiempo. Y el tiempo es al hermano que está coordinando. Gloria al Señor. Y, hermanos, en esta hermosa hora, hermanos, qué bendición, ¿verdad?, de estar aquí en esta hermosa hora, ¿verdad? Llevando los 30 años de lucha en la vida espiritual. Qué glorioso es el Señor, ¿verdad?, que nos tiene aquí delante, en su presencia. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanos que vienen de camino, hermanos que están en casa todavía, hermanos que todavía, miren, hermanos que no han pensado de llegar, ¿verdad?, a través de la radio. Miren, hermanos, ya les invitamos a que se acerque, ya que esta actividad va a llegar hasta la medianoche, hermanos. Así que apresure sus pasos. Aquí estamos esperando a cada uno que nos escucha por medio de la radio. A cada hermano que estamos quizá aquí cerca, ¿verdad? Apresure sus pasos, hermanos, que solo a él le podemos darle gracias al Señor. Donde dice, el Salmo alaba al Señor, tu Dios, porque Él nos da la vida y nos da la salud. Así que en esta hora yo invito al hermano que nos va a leer la primera parte de la palabra del Señor en esta hermosa hora. Aleluya. Así que hermanos, desde ya, pues invitamos en esta hora. Gloria al Señor. Así que el tiempo lo deja a Él en esta hora. Aleluya. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, cada uno de ustedes, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a dar lectura a la primera parte de la palabra del Señor. Le invito a que se pongan de pie. Vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmo 105. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Dios, siéntanse orgulloso de su santo nombre. Siéntanse alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas. Y los decretos que han pronunciado ustedes, descendientes de su siervo Abraham. Ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen mil generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. Y que confirmó con su ley para Jacob. Como alianza eterna para Israel. Cuando dijo, voy a darte la tierra de Canaán. Como la herencia que te toca. Palabra del Señor. Aleluya. Dele palmas al Señor, hermanos. Y es hermosa ahora. La palabra nos dice, y es hermosa tarde. Dele, dice al pueblo, la herencia que le toca. Una herencia tan hermosa que el Señor nos ofrece en esta hora. Esa herencia estamos luchando, hermanos. Un día lo vamos a recibir. En esta hora, hermanos. Dios bendiga a mis hermanos del ministerio. Revelación 3.20, ¿verdad? Apocalipsis 3.20. Gloria al Señor. En esta hermosa hora, hermanos. Yo sé que ellos vienen con ese cargamento de alabanza. Amén. En esta hermosa hora. La oportunidad es para ellos. Para alabar y bendecir el santo nombre del Señor. Señor, sé que el tiempo desde ya, les dejo a ellos. Hermanos. Antes, hermanos, a los hermanos allá en Estados Unidos, por favor, ¿verdad? En esta hora, pues, quizá, pues, algunos dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay hermanos, verdad? Siempre. Yo sé que ya los hermanos se están acercando. Dios bendiga. Así que el tiempo le deja a los hermanos del ministerio en esta hora. Aleluya. Glorios, amigos, hermanos. ¿Quién vive? Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición de parte del Señor. Estamos presentes acá con ustedes, siempre con ese objetivo de alabar y glorificar el dulce nombre del Señor. Saludos, entonces, a nuestros hermanos que radican allá en la Unión Americana. También a través de la radio Una Luz en Tu Vida, si no estoy mal. Dios bendiga. A través de este medio, pues, los hermanos nos están viendo y nos van a estar viendo. Y sin dudas que también se van a gozar con nosotros. Ya se acercarán los hermanos. Sin duda están un poquito atrasados, pero por allí vendrán. Y ya llegarán con nosotros y siempre vamos a estar gozándonos. Amén. Dios bendiga al hermano que está coordinando y a los hermanos que ya están con ese gozo, con ese entusiasmo de alabar y glorificar el dulce nombre del Señor. Y a su nombre, y a su nombre, en esta tarde la gloria es para Él. Amén. Yo quiero iniciar cantando al Señor con este canto precioso. Y yo quiero que los que estamos, cantémosle al Señor con todo el corazón. Amén. Amén. En esta tarde la gloria es para Él, para Él, para Él. En esta tarde la gloria es para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. En esta tarde la gloria es para Él, ahora por la eternidad. En esta tarde la gloria es para Él, para Él, para Él, para Él, para Él. Para Él, para Él, suscribida la gloria es para hoy, ahora por la eternidad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay poder, poder, sin igual poder. Es Jesús que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder. Es la sangre que Él perdió. Hay salud, salud, sin igual salud. Es Jesús que murió y resucitó. Hay salud, salud, sin igual salud. Es la sangre que Él perdió. Ay perdón, perdón. Hay amor, amor, sin igual amor. Ay perdón, perdón. Si Dios que murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor. Es la sangre que Él perdió. Ay perdón, perdón. Si dio al perdón En Jesús Enmurió y resucitó En el perdón En el perdón Si dio al perdón En la sangre Que él vende Gracias Señor Amén Levante su aplauso fuerte Al Señor hermanos Con gozo Estamos contentos Muy alegres Vamos a seguir cantando La Iglesia de Cristo Es el tema del siguiente canto Gozémonos hermanos Yo sé que es una tarde Muy especial Que Dios nos ha regalado A su nombre Lo pronto viene Para que hermano La Iglesia de Cristo Solo está esperando Solo está esperando En el día muy alegre Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga La Iglesia de Cristo La Iglesia de Cristo La Iglesia de Cristo La Iglesia es muy alegre La Iglesia es muy alegre La Iglesia es muy alegre Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo viene ya Cristo, Cristo, Cristo viene ya A llevarse a iglesia A llevarse a Jerusalén A llevarse a Jerusalén A llevarse a Jerusalén A llevarse a iglesia A Jerusalén A Jerusalén Yo no me quedo Yo me voy con él Yo no me quedo Yo me voy con él ¡Ayuda! ¡Aleluya! ¿Están contentos hermanos? Parece que hay un poquito de calor por acá Pero sí, estamos muy contentos, muy alegres con todo el corazón Vamos a seguir cantando al Señor Porque a eso Dios nos ha llamado A eso Dios nos da esta oportunidad Este privilegio de alabar y glorificar su santo nombre Queridos hermanos No sé si están contentos Un poquito más ¿Estamos contentos? Estamos alegres hermanos Santísima Trinidad Con este canto vamos a adorar a la Santísima Trinidad Porque él es digno de toda adoración Queridos hermanos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video 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 Te adoro 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 La maldad, la pretensión y distinción Quita también el orgullo, señor, del corazón Porque sabía que al cielo así no enteré Limpia mi vida, señor Jesús, inunda mi alma de tu hermosa luz Que al cielo así no enteré ni ver tu paz En tu presencia yo quiero estar También tu nombre haré alabar Y también mi señor Jesús, toda maldad Música Música Fóngan mi ser, pónganme fe Para vincere Más caridad, gozo también Y mucha paz De dignidad Anhelo más Mi buen Señor Por el que hace bien Y al cielo así Solo enteré Limpia mi vida Señor Jesús Inunda mi alma De tu hermosa luz Y al cielo quiero Y hoy entrar Y ver tu paz En tu presencia yo quiero estar Abierto en ropa y alabar Grita de ti Señor Jesús Por el que hace bien Por el que hace bien Música 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 Aplausos al Señor hermanos Queridos hermanos Es una gran bendición de Dios De estar compartiendo con ustedes En esta gloriosa y bendecida tarde Ya que el Señor nos concede Esa gran oportunidad De venir acá A participar con ustedes Por primera vez Aquí en la comunidad De Río Blanco Si no estoy mal Así es de que Dios bendiga Dios bendiga al hermano Gonzalo A la junta directiva También de la comunidad ¿Verdad? Treinta años de vida Treinta años de lucha Y de victoria también Así es de que es una gran bendición De Dios También saludamos A los que nos Visualiza a través de Facebook ¿Verdad? Así es de que es una gran bendición De Dios Seguramente Muchos hermanos Están pendientes En los Estados Unidos Dios me los bendiga Queridos hermanos También a los hermanos Que están sintonizando A través de la radio Dios me los bendiga Al hermano director Que allí está Manejando la máquina ¿Verdad? Así es de que Dios me los bendiga Queridos hermanos Vamos a seguir Cantando y glorificando El nombre de Dios Ya que Él siempre nos anima Y a través de la palabra De Dios Apocalipsis Dice Alegraos Y regocijaos Porque Va a llegar Las bodas del Cordero Así es de que Esa es Hermano El propósito De estar acá De estar alegre Contento Gozoso Revelación 320 Desde Patsún Ha venido Y estamos acá Para amenizar Y para llevar Los cantos La música Pero el propósito Nuestro Es que La alabanza Va directo En el corazón Tuyo Querido hermano Y querido hermana Que nos sintoniza A través de la radio Seguramente ya En breves momentos Van a llegar más hermanos Pero mientras tanto Nosotros vamos a seguir Cantando Alegrando En esta bendecida tarde Ya que hemos venido Para ministrar Las alabanzas Y acá estamos No solo estamos Haciendo hermanos Porque nos tocó Sino que Lo estamos haciendo Con tanta pasión Porque Dios Porque Dios nos concede Esa gran oportunidad Y con eso Vamos a seguir Glorificando El nombre de Dios Mi Jesús Viene pronto En las nubes A llevar A su fiel A su fiel Escogido Dice la alabanza Y vamos a entonar Ese bello Canto Amén Gloria a Dios Aleluya Mi Jesús Viene pronto A su fiel 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 De mi padre vuelvo Y mi amor De las nubes cantando Y los ejércitos del cielo Escuchando Sentan a ver los que están esperando Para escuchar más de cerca su plazo Que están esperando Para escuchar más de cerca su plazo De las nubes cantando Y los ejércitos del cielo De las nubes cantando De las nubes cantando Se acuerda De las nubes cantando Y el otro De las nubes cantando Y el otro Cuando entres en la puerta del cielo En venida te dará el Padre Eterno Ella verá cara a cara y sin pelo El rostro santo de mi Padre Vuelvo Y ahora en las nubes cantando Y los ejércitos del cielo escuchando Salvan a ver a los que están esperando Y ahora en las nubes cantando Música Cuantos regalan aplausos Al que vive por los siglos de los siglos Nos llenamos de gozo Nos llenamos de tanta alegría Porque Dios nos concede Esta oportunidad De entrar y comenzar Este año Pero que este año sea Un año de gracia para nuestras vidas Si usted está enfermo No se desanime No se desespere Si usted está pasando por momentos difícil En algún fracaso No se desanime Confíe en Dios Que Él puede transformar tu vida Queridos hermanos Vamos a cantar otro canto más Señor Tú eres mi gran pastor A mí nada Y nadie me faltará Si tú estás conectado con el Señor Yo sé que la cobertura del Espíritu Santo Allí te está guiando hermanos Y Dios te va a liberar En cualquier momento difícil Vamos a cantar esa bella alabanza No se desespere Señor Señor Todo este gran pastor A mí nada Y nadie me faltará A quien te ha apoyado Estoy llegando con dolor Todos juntos en el oración Ojalá Y nadie me faltará Venceré con el poder de Dios Con el poder de Dios Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Venceremos con el poder de mi Dios Con el poder de mi Dios Venceremos con el poder de mi Dios Gloria a Dios Se gocen en esta tarde Bien, yo sé que Como decía el hermano Traemos un cargamento de cantos Pero También el hermano Tiene su programa Él dirá si vamos a comenzar Continuar con más canto O ya viene la palabra de Dios también Porque los minutos, ¿verdad? No nos va a esperar Se están yendo los minutos Y es de que A cada uno de los presentes Ojalá que ustedes se gocen, ¿verdad? Y si los vecinos también Amigos que por allí Nos están Escuchando a través de la música Los invitamos Vengan, vengan a compartir Con nosotros en esta bendecida tarde Queridos hermanos Dejen un poco su trabajo, hombre Ya que Esto va a ser solo Por hoy Mañana ya no, hermano Mañana pueden trabajar, ¿verdad? Mientras que hoy Podamos disfrutar, gozar Porque Revelación 3.20 No va a estar por acá mañana, ¿verdad? Así es de que Es una gran bendición Saludo a todos Y el tiempo dejamos al coordinador Gloria al Señor ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre Dios bendiga A los hermanos De la música Dios bendiga también Al hermano Marcial Que nos está transmitiendo Hoy en esta Preciosa tarde Hoy en este precioso momento Vamos a llevar la oración Al Espíritu Santo En esta hora Voy a dejar el tiempo A mi hija Blanca Que nos lleve la oración Al Espíritu Santo En esta hora Así es de que El tiempo es para ella En esta hora Gloria a Dios Quien vive, hermanos A su nombre Dios bendiga La vida de nuestros hermanos Ven a mí Y ven a mí Y ven a mí Póngase de pie Y hacemos en el nombre Del Padre Hijo Espíritu Santo 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 El Padre Y ename, y ename, y ename, y ename, y ename Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Espíritu Santo Háblame, háblame Espíritu Santo Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Encienda esta luz De tu Santo Espíritu Encienda esta luz Espíritu Santo Encienda esta luz Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Gracias Y en Espíritu de Dios Este pueblo pues Encienda esta luz De tu Santo Espíritu Y nuestros corazones Queremos sentir tu presencia Encienda esta luz Padre mío Padre mío Gracias Gracias Por estos treinta años De aniversario Padre Hemos llorado Hemos llorado Dios En los momentos difíciles Cuantas lágrimas Señor Ha derramado el consejo Señor Han llegado críticas Padre Pero no tengo como pagarte Pero no tengo como pagarte Por todo lo que tú haces Señor Poderoso Confiado Levántalos Espíritu Santo Levántalos a este pueblo Espíritu Santo Por todo lo que tú haces ¡Ay! Espíritu de Dios Pue Gracias Lecesita más Lecesita más Aleluya Aleluya Gracias Padre bueno, Padre amado Derrama esa santa unción sobre este pueblo Derrama tu ser, tu Espíritu Dios mío Gracias Espíritu Santo Te alabamos y te bendecimos tu nombre Aleluya, Aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Aleluya, en el nombre de Jesucristo Levantemos nuestras manos, glorifiquemos a la Santísima Trinidad diciendo Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén Que vive a su nombre Ofrendas de palmas al Espíritu Santo en esta hora Póngase de pie, mis hermanos, empezando estamos, hermanos, es una bendición muy grande Póngase de pie, vamos a cantar este canto que dice Cuando te canto, te siento en mí, las aflicciones de mí se van Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie, cierra tus ojos en esta hora, hermanos Meditemos un momento Cuando te canto, te siento en mí, las aflicciones de desahogo Cuando te canto, te siento en mí, las aflicciones de desahogo Cuando te canto, te siento en mí, las aflicciones de desahogo Quiero estar Y muy feliz podré saltar Aleluya Sorblación ¡Xabblo! ¡XFF! ¡Xpruch! ¡Xabblo, Xochitl! ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor regaló su amor. Agradezco al Señor porque Él me ha usado. He pasado momentos difíciles. Hemos derramado nuestras lágrimas junto a mi padre y mi madre. Pero Dios aquí me tiene. Porque yo le digo al Señor, Señor. Te entrego mi vida. Porque tú me has ayudado en los momentos difíciles de mi vida. Dios bendiga a mi familia con sus apoyos que ellos me han dado. Póngase de pie, mamá, se canta en este coro que dice. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo cuando viniera? El Señor, usa tus palmas, hermanos y hermanas. Sienta la gloria de Dios en esta hora. Padre, Padre mío. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre. Padre, Padre. Amén. Salud. Amén. ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde soy yo? ¿Cuándo viviera el Señor? ¿Y dónde estás tú? 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 ¿Cuándo viviera el Señor? ¿Y dónde estás tú? ¿Cuándo viviera el Señor? ¿Y dónde estás tú? ¿Cuándo viviera el Señor? 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 Espíritu de Dios ¡Llégame, llégame, 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 llégame En cada oración Yo pido responer al sacudón Entra en la bolsa Yo veo la mano de Dios 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 En cada oración Yo siento la gloria de Dios 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 Ay poder, vete a costés 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 Por favor, mi señor Dame fuerte y valor 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 Por favor, mi señor Espíritu de Dios Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí con tu poder Ven a mí con tu poder Ven a mí con tu poder Ven a mí cuando te pones Usta merda cuando te pones Usta merda cuando te pones Usta merda cuando te pones Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Así, así, así Así esperaba yo Es decir, así, así ¡Gracias por ver el video! 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 Que hoy está Aleluya Te adoro, Maestro, abuelo Ayúdame 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 Oro, Maestro, abuelo Ayúdame 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 Viene ángel Necesito Viene ángel Viene ángel Viene ángel Viene ángel de necesidad de amor ¡Ah! ¡Ah! mirá . Gloria a Dios, gloria a Dios Te necesito cada día más Te necesito para mí Te necesito Gloria a Dios, gloria a Dios Ofrendas de pálvulas al Señor, hermanos, en esta hora ¿Cuántos están contentos en esta hora? Me siento muy agradecido con el Señor, verdad Ya que el Señor me ha llamado, verdad, como solista No ha sido cosa fácil, mis hermanos Ahí está mi padre como presidente Hemos llorado a veces, hermanos Han llegado momentos difíciles en nuestras vidas Hemos derramado nuestras lágrimas Pero gracias al Señor Dios aquí me tiene Y si Dios permite, verdad, el 26 de este mes Vamos a viajar para Cobán Allá vamos a estar alabando y glorificando El santo nombre de nuestro Señor Jesucristo En un aniversario con los hermanos de Pacinic Allá vamos a estar alabando y glorificando El santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Ofrendas de palmas al Señor en esta hora Dios bendiga al consejo parroquial también A nuestro hermano Andrés y hasta presente Dios bendiga la vida de él Gracias, verdad, por su apoyo Dios le bendiga su vida, verdad Y la vida del consejo de esta comunidad Ánimo siempre a seguir adelante Gracias con este tiempo, si Dios permite Más tarde vamos a seguir cantando al Señor Dios les bendiga en esta hora Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria Dele aplausos al Señor, hermanos Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos En esta hermosa tarde Bienvenido aquí en la casa del Señor Dios bendiga el hermano presidente Que es mi compadre Dios bendiga en este hermoso lugar Bienvenido a nuestro caserío, verdad A mi hermano Gonzalo Aguilar también Ya está con nosotros Yo no sé con qué más comunidad ya está presente Dios bendiga, hermanos Consejo parroquial ya está con nosotros, verdad Porque es una gran bendición para nosotros, hermanos Llevar este aniversario Treinta años en lucha espiritual Miren, hermanos Ha sido cosas duro, verdad En la vida Pero no hay más Es dar para adelante al Señor Hay una gran bendición, hermanos En estar en la presencia de Dios Hay una gran bendición, hermanos Cuando uno se esfuerza Cuando un hermano lucha Cuando un hermano ayuna y vigilia El ayuno, hermanos, es necesario El ayuno, hermanos, da fuerza y valor Dice la alabanza Sí Qué bendición, hermanos Cuando uno, hermanos, busca al Señor Muchos hermanos se aflijan Muchos hermanos dicen No puedo Muchos hermanos dicen No, aquí no puedo No, no aguanta Pero aquí hay riqueza, hermano Aquí hay riqueza especial, hermano En la vida del Señor Necesito vamos a leer los nombres Más de 30 hermanos que están Siempre con eso Miren, hermanos Con ese pensamiento de decir Allá hay un pueblo Que necesita de nosotros Allá está Está la familia, hermanos Me encantar, hermanos ¿Ya se cansaron? No Ya se cansaron Que quiere comer Miren, hermanos Miren, hermanos Cuando se reparte un pedazo de pasteles ¿Qué hacen los niños? Pasen adelante, hermanos Aquí hay bancas vacías Aquí adelante, miren Aquí hay un caminito, hermanos Pasen aquí adelante Hay bancas vacías Cuando Miren, hermanos Cuando una familia, hermanos Dice Saque el pastel, hermanos Y se le pone en la mesa ¿Qué hacen los niños? Se alejan ¿Amén? Tampoco ni abro Cuando se reparte un pastel, hermanos Ven, hermanos Miren, hermanos Apenas uno le abre, hermanos Ya los niños están metiendo El dedo, hermanos ¿Sí? ¿Quieren aprobar ustedes? Solo uno, hermano Aquí quiere aprobar Y también Ustedes no quieren aprobar Miren, hermanos Los niños Miren, hermanos Se rodean la mesa, hermanos Ya no hay espacio Para poder partir el pastel Los niños Miren, hermanos Se meten, hermanos Si no te fijas, hermanos Ya solo Ya no tiene frutas encima, hermanos Ya le quitaron todo Hoy, hermanos Hoy nosotros, hermanos Viene un pastel especial Para nosotros Yo quisiera, hermanos Que nadie Cuando viene la palabra de Dios Agarre camino para la tienda Es momento Acercarles Mejor me acerco más Porque voy a comer todo Porque cuando uno está lejos Hermano A veces ¿Qué dijo? No escuché Por mirar al otro O por escuchar al otro Que está hablando por ahí ¿Verdad? Yo le digo a los hermanos Muchas veces Hermanos El diablo, hermanos Muchas veces Nosotros Lo hacemos tapar El oído del otro ¿Vos te vas al pueblo mañana? Saber que ha Y la tema Está leyendo el hermano ¿Qué tema dice? Yo no escuché Ni yo también Miren, hermanos Ya lo perdí Por ese, hermanos Cuando viene la palabra de Dios Nos acerquemos Todos Vengamos cerca Escuchemos Comemos Recibimos, hermanos Mañana decimos Es que es la bendición Yo escuché La tema La palabra de Dios Me habló a mí Y muchos dicen A mí me dijo ¿Cómo que eso me ha visto? A mí me dijo Si por eso venimos ¿Cuántos pecadores Hay aquí, hermanos? ¿Levanta la mano? Son pocos Tú, mi hermano No levantaste la mano Es que es la bendición No ha pecado, ¿verdad? Los otros pecadores Aquí estamos Hoy en el momento Hermano especial Viene el hermano Gonzalo A compartir La palabra del Señor Yo le digo En nombre Jesús Atención, hermano Hagamos como Hace el Conecto, hermano Para el oído, hermano Si algo viene por ahí Listo Hoy viene la palabra Para nosotros, hermanos Así que Hermanos Y esta hora Yo dejo el tiempo A mi compadre Andrés ¿Verdad? Como presidente Parroquial Va a tomar La oración De predica Por el hermano Gonzalo Así que yo le invito El hermano Que se acerque También como palabras También como presidente Dios bendiga En este Hermosa tarde Vamos a Poner Toda la atención Que es necesario Para la bendita Palabra de Dios El hombre es carne El hombre es hueso Somos seres Pero al mismo tiempo Somos algo especial Que Dios ha puesto Su mirada en nosotros Esa es la diferencia Que hay O sea, uno es hombre Uno es Todos los valores La dignidad Todo por igual Lo único es Que cuando Dios Pone su mirada Es que Se utiliza Para transmitir La voz de Dios Vamos a invitar El siervo A que Se ubica Lugar correspondiente Y todos Vamos a poner De pie No es una Imposición de manos Sino Es Levantar Nuestra mano A la altura De nuestro hombro Y en señal De apoyo Para que este siervo Hoy transmita La palabra de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amado Dios Ahí está Ahí está tu siervo Señor Ahí está tu siervo Dios Hoy Tomando esta bendita Palabra En manos Y transmitiendo Señor En estos momentos Y el día de hoy Esta palabra A este pueblo Somos tus hijos Señor Que necesitamos Cada día Más Y cada vez Más La voz Tuya Señor Hay muchas Y muchas Cosas Que podrán Pasar Pero más Tu palabra Señor Todo es Posible Y se cumplirán Por eso Señor Que tu palabra Hay más De diez Promesas Más de cien Promesas Pero también Hay más de cien Condiciones Para que el ser Humano Para que los hijos Tuyos Persigan Buscan Conservan Guardan Tu palabra Señor Dice tu palabra Señor Que cuando el enemigo Se acerca Hacia ti Y le diste La respuesta No solo De pan Vivirá el hombre Sino de toda Palabra Eso es Nuestra base Ese es Nuestra fe Ese es Lo que hoy Proclamamos Señor Bendiga En estos Momentos Dios Que tu bendito Espíritu Sea glorificado Sobre tu siervo Que este Espíritu De sabiduría Que este Espíritu De entendimiento Que este Espíritu De interpretación Y de discernimiento Para que el día De hoy Para que en estos Momentos Tu palabra Sea Señor Hoy A esta tierra Preparada A esta tierra A esta tierra Que está sediente A estos Que estamos Señor Hoy Para escuchar Y entender Y comprender Tu palabra Tu palabra Señor Estar Y hoy Y hoy Señor Esta bendita Palabra Es Lo más Maravilloso Señor Hoy También Este pueblo Para que este Para que este Pueblo Escucha Medita Conserva Guarda Esta bendita Palabra Señor Bendiga Nuestro hermano Gonzalo Él Su familia Para que hoy Señor Sean Bendecidos Bajo La gracia Tuya Señor Bendiga Esta palabra Bendiga Su esposa Bendiga Su familia Para que hoy Señor Extiende Transmita Sea el portador De esta bendita Palabra Señor Bendito Sea Tu bendita Palabra Tu Palabra Me Da Vida Confío En Ti Señor Tu Palabra Es Eterna En Ella Esperaré Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y Amén Recibamos con un fuerte Aplauso A esta bendita Palabra En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios En hermanos En esta hermosa hora Hermanos Hay hermanos Allá en la puerta Que no tienen silla Hermanos Aquí hay Hay sillas Vasillas hermanos Pasen adelante Gloria a Dios Y el tiempo es el hermano En este estado Gloria al Señor Bendiciones a los hermanos Ministerio De Pazún Revelación 3.20 Amén Hermanos ¿Están contentos? Varios lugares Nos hemos encontrado Con los hermanos Y aquí están Una vez más Bendiciendo En nombre del Señor Bendiciones A los hermanos Consejos La junta directiva Miembros en general Bendiciones a cada uno Van llegando Los hermanos ¿Por qué no se acercan Un poquito más hermanos Llenan los bancos Aquí están vacíos Yo viro que ya van llegando Hasta el camino Allá atrás Y aquí hay lugares vacíos Amén Voy a empezar A partir pastel El que no se acerque No le voy a dar pastel Amén Amén Hermano Los que están allá atrás Acérquese un poquito Los que están ahí nomás Para que corren los demás Conforme van llegando Se va llenando Amén Bueno Los cristianos ya saben No hay que rogar Porque el Espíritu Santo Tenemos en el corazón Hermanos Gloria a Dios Aleluya Bueno Empezamos la palabra de Dios A las 20 Yo digo que las 20 Muy bien Son obedientes Así que era el Señor Así se demuestra Que tenemos el Espíritu Santo En nuestros corazones Gloria al Señor Bueno Hermanos Que bueno Que bonito Escuchamos 30 años 30 años De fuerza Espiritual Amén Yo sé que hermanos Hemos visto Muchas cosas Lo que el Señor Ha hecho En nuestra vida Si o no Si Están contentos Voy a hacer una pregunta Ustedes están contentos Están en la Santa Renovación Si Hermanos Porque Estamos contentos Yo estoy agradecido Con el Señor Porque el Señor Nos da su bendición Sentimos Un gozo Incomparable Si o no Siendo ustedes El gozo O no Amén Siendo ustedes El gozo Un aplauso Al Señor Pues Bien hermanos Vamos a entrar En la palabra De Dios Todos los que estamos Acá Consideran Ustedes Que ya son Iglesia Si Ya somos Iglesia Si verdad Bueno Vamos a entrar En la palabra De Dios Nuestro tema Dice Hace un año Salí aquí Verdad hermano Aquí en la comunidad Hace poquito Salí por ahí Con ustedes El matrimonio No sé Que más fiestas He salido Con ustedes Pero ahora Una vez más En la comunidad Me acuerdo Hace dos años También Hace un año O hace tres años También Me acuerdo hermano Que los hermanos Me invitan Gracias hermano Por la confianza Gracias hermano Aquí estamos De pie Para predicar El santo evangelio Gloria a Dios Porque el Señor Ha hecho maravillos En nuestra vida Y por eso Estamos de pie hermanos Amén Bueno Dice nuestro tema Dice Arriegaos Nuestro fe Cimentado En Cristo Jesús Oiga pues ¿Qué quiere decir eso? Arriegaos Nuestro fe Cimentado En Cristo Jesús La palabra Arriegaos Es decir Echar raíces Hacer muy fuerte Firmes Y el resultado Con premio Amén ¿Oyeron? Bueno Ahora vamos En la palabra De Dios Todos ya sabemos Que somos iglesia ¿Verdad? ¿Qué tenemos En el corazón? ¿Qué más? Hablan Hablan hermano Si se considera Que ya somos templos Díganme ¿Qué tenemos En el corazón? Amén ¿Duro? ¿Qué tenemos En el corazón? En el Espíritu Santo ¿Qué más? ¿Qué más? De la Santísima Trinidad El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Lo tenemos Aquí en el corazón ¿Lo crea o no lo crea? Amén Bueno Vamos del Evangelio Juan 14 23 ¿Qué dice La palabra de Dios? Y después Vamos a pasar En el texto Que dijo Lo que Dije Arriegaos Por la fe Cimentado En Cristo Jesús Después vamos a pasar Vamos a pasar En Efesio Pero Juan Capítulo 14 Verso 23 ¿Qué nos dice La palabra de Dios? Jesús dice Oiga pues Atención Vamos a leer Lecturar El Santo Evangelio Según San Juan Vamos a lecturar En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dice así Oiga pues Atención Dice así El 23 14 23 Jesús le respondió Si alguien Me aman Oiga eso Jesús le respondió Si alguien Me aman ¿Ustedes aman a Jesús? Dice así Amén Me aman Guarda mis palabras Mi Padre Lo amará Si él de ustedes Amado Va ¿Qué dice el siguiente? Va Dice el siguiente Entonces Vendremos A él ¿Sienten ustedes Amado por el Señor? ¿Sí o no? ¿Seguro hermano? ¿Siente usted Amado por el Señor? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ustedes hermano O hermana Sienten ustedes Amado por el Señor? ¿Sí o no? Amén ¿Qué bueno? ¡Qué bueno! Dios Quiero que Todo el mundo Sea como Estamos Sea obediente A su palabra Pero son Pocos Son pocos Los que Hacen caso A su palabra Y guardan Su mandamiento Son pocos Dios Dice En su palabra Y mi padre Lo amará Todos los que Ya estamos En la palabra De Dios Nos ama Al Señor Y vendremos A ser morado En él Por él estoy Y le hiciste la pregunta Sienten ustedes Que ya son templo Si dijeron Para la palabra Dios dice Vendremos A ser morado En él Siendo usted Amado por el Señor Hermano Sienten ustedes Que tiene Cristo En su corazón Si Si sentemos Que tenemos Cristo En nuestro corazón Somos Imagen de Cristo Somos un Cristo Aquí en este mundo Treinta Años de lucha El hermano Alejandro ¿Verdad hermanos? Treinta Años Mire su texto Allí platica El Señor Contigo ¿Qué te está diciendo El Señor Allí? Alejandro Te ama el Señor Mi padre lo ama Soy amada Por el Señor Que buena Estoy en su palabra Me ama el Señor Amén Sintámonos Amado por el Señor Hermanos Amén Y el Señor Ya se nos olvidó Hermanos Hermanos Voy con los hermanos Revelación 320 ¿Cómo se llama hermano? ¿Ah? No están los hermanos Revelación 320 A ver dónde se fueron Amén Amén ¿Cómo se llama? Si los hermanos casados Les voy a hacer una pregunta Desde hace 20 años Treinta años Seguro que lo tienen todavía ¿Seguro? Hermano Alejandro ¿Dónde está tu esposa? Ah, me imagino Ah, ahí está ¿Dónde está esa hermana? Levanta tu mano Hermana y esposa El hermano Alejandro Ah, muy bien ¿Verdad que no se te va a olvidar Las palabras que te dijo El hermano Alejandro Hace 30 años? ¿Verdad que no? ¿Pero por qué ahorita Ya se nos olvidó? ¿Sabe por qué? Es que aquí hay un ladrón Hay un ladrón ¿Cómo se llama? El diablo Nos viene la palabra de Dios La semilla Pero el diablo Nos viene a acaparar Como que si fuera un perro Cuando tiras un pan Así nos hace el diablo Y nos quita Ya no ¿Cómo se llama? A ver Les voy a repetir Y les voy a hacer la pregunta Después Otra vez ¿Cómo se llama? Así se llama Arriaigaos Por la fe Cimentado En Cristo Jesús Vamos en Efesios Bueno Miren su Biblia pues hermanos Efesios Capítulo Amén Uno Dice así la palabra de Dios No, perdón Capítulo 3 hermano Efesios capítulo 3 Verso 17 Dice así Que Cristo Habite en sus corazones Viene otra vez la palabra Ya Cristo Habite en sus corazones Aquí estamos Reunido a la presencia De Dios Todos los que estamos acá Ya somos cristianos Que levanten la mano Que levanten la mano Los que son cristianos Todo, todo, todo Todavía no han aceptado La hermanita Hay que hacer Primera comunión Confesión Y tu confirmación Amén Vamos pues Dice así La palabra de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Salir Luis Dice así Que Cristo Habite en sus corazones Por la fe Que esté Arriegados Edificado En el amor Ahí viene la palabra Dice que Cristo Habite en nuestros corazones Hermanos Gracias a Dios En aquel tiempo Me imagino que el hermano Alejandro ¿Cuándo tiene el hermano Alejandro? Treinta años ¿Ven hermanos? Tren años En aquel tiempo El hermano Alejandro Es muy diferente Me imagino No es como ahorita Miren Su cara es gordo Cachetón Y colorado Y su esposa también Bien gordita Galana Bonita la mujer Me imagino en aquel tiempo Cuando él no ha aceptado al Señor Toda raquítica Hermana Ay Dios Por aquellos Pollitos Aquellos que tienen ¿Cómo le dice una enfermática? El shock que le dice ¿Saben ustedes eso? Así el hermano Alejandro Ay Dios Que no ¿Quién tiene su corazón? Espíritu del mundo El guaro El chis Ladrón Ah ¿Qué más? Un montón de pecado Hay en el mundo El vicio Una enfermedad No era como ahorita Pero ahorita Dice la palabra Ya tiene Cristo En su corazón ¿Sí o no? Porque tenemos Cristo En nuestro corazón ¿Por qué invitamos Los hermanos Revelación 3 Venga hasta allá de Patzum? ¿Por qué invitamos? Porque tenemos a Cristo Sentimos gozo Alegría Tenemos hermanos En diferentes lados Porque somos hermanos En Cristo Jesús Amén Amén Siento ustedes que tienen hermanos En diferentes lugares Yo estoy en mi lugar Yo siento que aquí Tengo hermanos y hermanas Con los hermanos de Patzum Tengo hermanos y hermanas Amén Un familiar de ustedes Me habló hace como una La semana pasada Tal vez les diga Algunos de ustedes No sé quién es de ustedes Un hermano de ustedes Está fracasado Pero la palabra de Dios Nos confirma muchas cosas Buena Buena Amén Ahora Gracias hermano Gracias hermano Que Cristo Habite en sus corazones Por la fe Ahí está ¿Creen ustedes hermanos? Sí creemos Creemos Yo creo Pero no sé si somos iguales ¿Creen ustedes por fe? Que Cristo habite En nuestros corazones ¿Sí? Muy bien hermanos Si creemos Que Cristo está aquí Cuando vamos Salir por cualquier lado Vamos a Martín Nos vamos En otro pueblo Vamos a Chimaltenano Vamos por cualquier lado Allí se ve el cristiano Se nota el cristiano Amén Se nota la hermana Hay hermano Hay unos hermanos Que les gusta Mira a ver Cuando están aquí Cuando están aquí En la iglesia En una reunión Están puros santos Pero cuando salimos Ya, ya vienen las palabras Somos acostumbrados Pero Dios Pero Dios tiene poder Para cambiar Para transformar El hombre Amén Tiene poder Para cambiar Para transformar El hombre Si cualquier cosa Que nosotros Sentimos En nuestra vida espiritual Que no es posible Que no se sale Que no sale Que no sale Solín Solín Los hermanos Los hermanos Los hermanos que han venido ¿En qué lugar hermano? ¿Sí? Talpetate Los hermanos de Talpetate Han venido Por la fe Porque hemos creído A un Dios No leemos Visiblemente Pero creemos Por fe La palabra de Dios Dice en el Evangelio San Juan Capítulo 5 39 Dice No perdón 4 23 Algo así Dice la palabra Los verdaderamente Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Amén Amén ¿Creen ustedes hermanos? ¿Verdaderamente? ¿Creen o no lo creen? Si creemos Porque Estamos parados Sobre su poder ¿Sí o no? Ese es el poder de Dios Vemos el mundo Vemos el cielo Vemos todo lo que vemos Ese es el poder De nuestro Padre Y bienaventurado El que crea Bienaventurado El que cree La palabra de Dios Que Dios Es espíritu Porque Él nos ha dado fe Y por él nosotros Creemos que si hay un Dios Vivo Y tiene poder Amén Dice El siguiente Por fe Que estén Arreadigados Edificado En el amor Ya les dije La palabra Arreadigados Oiga pues Les voy a repetir La palabra Arreadigados Echar Echar raíces Amén Echar a ser Muy firmes Y garantía Para el resultado Echar raíces Hermano ¿Dónde están La renovación Que tiene 30 años Que levante la mano La renovación Que tiene 30 Uno Dos Tres Solo tres Nomás Y los demás Hermanos Alejandro Pero hay O no hay O solo ustedes tres Algunos del talpetal Pero aquí solo uno Vivo queda hasta atrás Y tú A otro que está En Estados Unidos Hermanos 30 años De lucha Y nosotros Nuestra comunidad 43 años Vamos a celebrar ya El El 27 El 28 De abril 43 años Amado hermano Todos los que ya Tienen 30 años Ya tienen raíces Ya son Maduro Ya son Fuerte Entienden hermano La palabra Entienden Ya son fuertes Ya nadie te dice Hermano No sirve Donde estás Pasate con nosotros Aquí está El evangelio Y no es evangelio Que estamos leyendo Hermano Muchos dicen Así ahora En el mundo Hay veces También hermano Nos viene Una enfermedad Ay Mi pulmón Ya no aguanta Mi pulmón Ya Mi pulmón Ya Ya no Ya no Hermano Es un Mal hecho Te han hecho Si un hermano Dice Ay tal vez Si Hay un señor Que si Arreglo O cura Dicen algunos Cur Vaya con él Él si hace Locura Por 5 mil Que sales Creen que sales Creen ustedes eso No Si alguno Lo cree todavía No está cimentado En Cristo Jesús No está Rayizado En Cristo Jesús No El creyente Venga lo que venga Por eso cantamos El coro Dice Venga lo que venga Pasa lo que pasa ¿Verdad? Que así cantamos Que bonito Para cantar es bonito Es cierto Venga lo que venga Pasa lo que pasa Es cierto hermano Es cierto Esa corita Es bonito Para cantar Pero ojalá Que cuando viene Estemos firmes Pues Amén Amén Por el amor Nosotros estamos Enamorados A un hombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Más fuerte ¿Cómo se llama? Jesús ¿El dónde está? En el corazón Y está aquí En medio de nosotros Amén Porque el es poderoso Si Dios lo buscas Aquí Aquí está el Si lo buscas En el cielo Ahí está el Si lo buscas En el mar Ahí está el Donde sea Ahí se encuentra el Amén Tenemos Amor Estamos enamorados A un hombre Pero es un hombre bonito Hay otras personas Que están enamorados A otro hombre Yo les voy a hablar Un poquito ahorita Como que se muere Un mamá entonces Oiga pues ¿Qué dice un mamá A sus hijos? A sus hijas Por decir así Por decir Tiene una hija Y hay dos personas Están enamorados A su hija Una es pelado Y uno es Millonario ¿Qué te parece mamá? ¿Te parece el pelado O el millonario? Te voy a hacer una pregunta Hermano ¿Qué te parece? Acercate un poquito Hermano Acercate un poquito ¿Qué te parece? Si vienen Dos muchachos A enamorar O a Por decir así Más claro A cantinear A tu hija Pero uno Viene a hablar Bien Bien Y miren que tiene billete Y viene otro peladín Que no tiene zapato ¿Qué le puede dar Al millonario O al pelado? Pues a que tenga El amor de Dios Muy bien Muy bien Que tenga el amor de Dios Pero si uno No tiene terreno No tiene gas No tiene agua No es pelado No es borracho ¿Qué? 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 Pero si es borracho Con la ayuda de Dios Todo se puede Ah bueno No importa que es pobre Pero que tenga a Cristo En su corazón Ah bueno Siéntese hermano A eso es una respuesta Muy bien Miren la hermana Va a venir No ahorita Que no Que no tiene nada Según se va a enamorar A su hija Yo les estoy hablando así Pero es un ejemplo Le estoy tomando Ese ejemplo Chusito Tiene todo Egun se llama Sat Que no tiene nada Nada tiene Pero muchos Hay algunos De nosotros Todavía Que están acá Están enamorados Atrás del hombre Que se llama Sat Y son pocos Los que están enamorados Al Chusito Amén Quiere decir Que están enamorados A Satanás Y los que están enamorados A Jesús Que se llama Chusito Muchos están enamorados A Satanás Miren hermano ¿Qué te da Satanás? ¿Qué te da? Yo quiero hacer una pregunta ¿Qué te da hermanos? No te da nada Pero ni siquiera Tu chupete te da Ni siquiera Tu bombón Te regala Si no tiene nada ¿Saben ustedes eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O te ha dado algo El diablo? Nada nos da Jesucito Si nos da todo Nos ofrece salvación Nos ofrece vida eterna Por eso ha dicho En su palabra Donde estoy yo Allí van a estar Ustedes también Gloria a Dios ¿Cuántos quieren ir A estar con Jesús? Todos queremos ir hermano Por eso estamos presentes Por eso estamos acá Escuchando su palabra Porque queremos estar allá Con Él Allá es a gozar Allá está la felicidad Por eso estamos enamorados Por eso dice su palabra Edificados en el amor Dice Edificados Hay que edificarse Más Y más Seguir más Lo que Él nos quiere Que es que estemos más Santificado Purificado Amarnos unos a los otros Aquí en este mundo Es de la voluntad de Dios Amén Vamos a pasar en otro texto bíblico Amén Vamos a pasar en Colosenses Los que tienen Biblia Ya lo pueden buscar Colosenses Capítulo 3 23 No perdón 1.23 Colosenses Capítulo 1.23 Nos va a hablar así el Señor Oiga pues Dice así Pero es necesario Necesario Que permanece Que persevera en la fe Otra vez viene la fe Pero es necesario Que persevera En la fe Amén La fe es creer Algo que no podemos ver Así como en la Santa Eucaristía Lo vemos Es un panito así nomás Pero ahí está presente Pero ahí está presente Jesucristo Amén hermanos ¿Lo creen o no lo creen? Sí Todos los que estamos acá Si alguno duda Hay que pedir a Dios Porque ahí está Presencia real de Cristo Hermanos Ahí está Cristo Jesús Ahora Dice la siguiente palabra Que persevera Que persevera en la fe Muéstrense Muéstrense firmeza Ahí nos habla el Señor Todos los hermanos Los que ya van Van de 30 años De vida en el Espíritu Muéstrense firmeza Amén Eso es lo que nos pide Jesucristo Eso es lo que habló Apóstol Pablo Con los hermanos De Colosense En aquel tiempo Él habló A los creyentes Ya no habló A los inconversos Sino que habló Así como estamos presente Ya somos cristianos Ya somos templos Ya tenemos a Jesucristo En nuestros corazones Amén Están seguros Repito otra vez Están seguros Que tenemos a Cristo En nuestros corazones Amén Muéstrense firmeza Pues ¿Qué quiere decir? Muéstrense firmeza ¿Qué quiere decir eso? Muéstrense firmeza Como la hermanita Cantó unos coritas Pero toque el corazón Pero no vas a cantar Solo por un momentito Hasta que llega tu cabeza Así como yo Mira, ve Ya tengo canos Hasta el final Por eso dice la palabra Muéstrense pues Firmeza Hermano Ton Hermano Alejandro Ese que Te habló el Señor Ahí te está hablando el Señor Así te dice el Señor ¿Verdad? Lea también Lea pues Levantate hermano Lea a ver Que nos dice Es cierto que así dice O no es así Como yo lo leí Amén Amén ¿Quién vive? ¿Quién vive? Un aplauso al Señor Gloria a Dios Aleluya Él lo perdió el hermano 1.23 Coloceso 1.23 Bueno, pónganse de pie Puro soldado de Cristo Lea un versículo Oiga pues Pero para Para Pero para Esto debe Permanecer firmemente Pasado en la fe Sin apartarse De la esperanza Que tiene Por el mensaje Del evangelio Que oyeron Este es el mensaje Que se ha Anunciado En todas partes Del mundo Y que yo Pablo Ayudo A predicar Esta es Palabra de Dios Hay un poquito De diferencia De la palabra Pero dice En mi Biblia Lo voy a leer Lo siguiente Muéstranse Firmeza Cimentado En ella Ahí viene La palabra Cimentado Ustedes han visto Un poste Si no tiene Cimiento Será que Se mantiene firme O se va de lado Verdad que Se va de lado Si no tiene cimiento Cimiento Se llama Así como nosotros Tenemos cimiento También El hermano Tiene su cimiento ¿Por qué tenemos Nosotros? Porque no es un Estaque Nuestro pie No es un estaque Sino que tenemos Mira Hasta los Los Cualquier cosa Pues los patos Vacas Toros O caballos Siempre tiene uno Su casco Que no se hunde Y nosotros Tenemos también Nuestro base Mira ¿Por qué no se hunde? Si fuera un estaque Se va para abajo Y es un cimiento Para que no nos caemos Si nos ponemos A un pie No se cae Porque tenemos Un cimiento Y por eso Jesús dice Se ha cimentado Amén En Cristo En Cristo En Cristo Jesús Cimentado Que no nos movamos Hermanos Antes nos habló Que digo Sin Demuéstrase Perdón En la fe Muéstrase firmeza Es la palabra Cimentado En ella Muéstrase firmeza Firme 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 Amén La persona Que se mantenga Firme Los hermanos De Revelación 320 Muéstrase firmeza Y se van Más lejos Todavía Y van a pescar Más alma Todavía allá Lejos Amén Hermanos Son unos predicadores También Predica a través De las alabanzas Y nosotros Nos habla el Señor Muéstrase firmeza Si nosotros Nos mantenemos firme Todos los que están Por ahí Se acercan Poco a poco Amén Pero si nosotros No mostramos firmeza Ay Dios Nunca hermanos Nunca Allá en nuestra comunidad Bendito sea Mi Padre Celestial Ya tenemos Bastante evangélicos En nuestra comunidad Hermanos Me siento agradecido Con mi Cristo Hermanos Ya hay evangélicos En nuestras comunidades Si aquí hermanos Hay evangélicos También Pero muéstrase firmeza Muestra una buena Conducta Amén Porque Dice la palabra De Dios Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 3 O 2 Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 2 Si busca hermano Ayúdeme por favor Voy a seguir Con este tema No se desvíen De su esperanza Ahí está No se desvíen Nosotros tenemos Un pastor Va adelante Y nosotros tenemos Que seguir a ese pastor ¿Y cómo se llama ese pastor? No se desvíen No se desvíen De su esperanza Nosotros tenemos Una esperanza ¿Sí o no? ¿Qué estamos esperando? Tenemos una esperanza Ya les dije ¿Te hermana Querés ir con Cristo Sí Y si viniera Cristo Ahorita Está dispuesta Sí Hay muchos Que no quieren Y si viniera Cristo Ahorita Ay yo no me voy Yo tengo miedo ¿Por qué tener miedo? Yo les voy a hacer Una pregunta Ustedes no van a Trabajar en la costa Sí Han trabajado hermano Cuando estás en la costa Cuesta trabajar Treinta Treinta días Y cuando ya va a terminar Los treinta días ¿Qué sentís? ¿Querés quedar allí? ¿O querés venir Para tu casa? Ya no Ya no Ya no qué Ya no quieres estar allá Ya no Porque como te dice Ya llevo Un tiempo Y voy para mi casa Voy para mi casa Estás felices Les voy a contar yo eso Yo trabajé mucho tiempo En la costa Con bastante gente De nuestra comunidad Vamos a trabajar Para un mes Cuando terminamos El mes Ya para terminar El último día Ya la gente Ya no duerme En sus galeras Que huye Que huye Que radiquen Tantas cosas Porque están contentos Porque ya se regresan Así fueran Nosotros Con Cristo Hermanos Palabra Así fueran Nosotros Yo un tiempo Voy a predicar Arquía arribita Lo pregunté A una hermana Le digo yo Hermano Usted querés Ir con Cristo ¿Querés morir? Uy no ¿Por qué? Es que soy joven Y no quiero morir Porque no estás preparado Entonces Preparate Amén Preparate Hay que estar Reunilando En la presencia De Dios Estar en la Santa Misa Estar en la Ayuda Estar en la Vigilia Dejate de hacer Las cosas malas Afuera Todo lo que es del mundo Cambia tu vida Para que así Cuando que Venga Cristo Nos vamos con alegría Con Él Vamos a cantar El Corinto Dice Cantante Aleluya Cantante Aleluya Cantante Aleluya Llegaremos Al cielo Amén ¿Cuándo quieren cantar Aleluya? Amén Mira hermanos Que lindo Esa es nuestra preparación Tenemos que hacer hermanos Ya no voy a hablar mucho De lo que es pecado Porque pecado Ya hablamos Todo el tiempo Los hermanos de este lugar Predican sobre el pecado Y pecado Lo que queremos aquí La palabra de Dios Es que vuestra firmeza Pues firmes Amén Con una palabrita Te quedas Con una enfermita Ay ya no me voy Porque Dios no me escucha Dios hermano No Hay un hermano Me dijo La vez pasada Tal vez le conté Una vez aquí Ay se me vino Una prueba hermania Hoy si me cayó la prueba Que tenés pues hermana Le digo yo Fijes que se hinchó mi pie Que tiene tu pie pues Me duele Ay hermanito Ustedes una pulga de coche Tienen tu pie ¿Por qué le digo? Y verdad Esa es hermano Viene de nuestra coco Un agujo Que se sanó Y su prueba Esa es la prueba Ay Dios hermano Amén Cuando dicen Aleluya Cuando dicen Gloria a Dios Aplausos para el rey pues Cuando dicen Algunos dicen Yo estoy en una prueba Pero grande Ya no Enferma tu mujer Sana tu mujer Calla tu hijo Sana tu hija Calla tu hija Ay que enfermedad Se levantaron Ustedes sanaron Ustedes Se enfermó la cocha Se sanó la cocha Se cayó la vaca Se sanó la vaca Se cayó el toro Ay Pero miren hermano Les voy a hablar Así como Dios Ha hecho Y les voy a decir Como Dios Tiene poder No hay que afligir Con lo que venga Hermano No hay que afligir Solo hay que soltar De la mano de Jesús Amén No hay que soltar De la mano de Jesús Hay que orar 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 Un hermano De Patoker De San José Puaquil Tiene sus dos marranitos Ya se iba a morir De aquellos Grande Grande Un día Me habló por teléfono Hermano Hago un favor De orar Que enfermedad tiene Hermano Yo no tengo Pero mis animalitos Ya van a morir Ya no comen Bueno está bien Hermano Vamos a orar Empecé a orar En mi casa Y él hasta allá Donde su aldea Ya los cochites Ya se van recuperando Cuando yo llegué Con ellos Y fuimos Me llevó otra vez Para su casa Fuimos a orar Y hermano Se sanaron Los animalitos Hermanos Cuanto No nos puede sanar Al señor ¿Qué tiene usted Hermano Un dolor de cabeza Dolor de cintura Dolor de Qué sed Qué clase De enfermedad Hasta sida Amén Una enfermedad Sida El señor Tiene poder Para limpiar Esas enfermedades Solo tienes que Permanecer Firmes En la esperanza Firmes Amén Sin vacilar Si nosotros Hermanos Si no tenemos Fe Vacilamos No hay curación Hermanos No hay No hay Pero si nosotros Nos mantenemos Firmes En la fe Jesús Jesús dijo Todo lo que Pidréis En mi nombre Mi padre Se les dará Amén Palabra de Jesús No es palabra mía Amén Lo único Dice el señor Muéstras Hace firmeza Cimentado En ella No se desvíen Esa es la palabra No se desvíen No hay que buscar Otros Su Dios Han oído Ustedes Dice la El alabanza No podéis servir A dos Cante pues Cante pues No podéis servir A dos Señor Amarás Al Amarás Dios Amarás Al No podéis Cante pues Hermano Lo sabe Ay por eso Están sirviendo Dos señores Parece Por eso No quiere cantar Están sirviendo Al uno Están sirviendo Al pedro Están sirviendo Al Juan Están sirviendo A Sate Están sirviendo A Chucito No así no Así no Así no se vale Hay que servir Sola una persona Por decir así Una mujer Tiene su marido Y está amando Al otro hombre Está sirviendo A tu marido No No servís Para nada Ni para el lunes Ni para el otro Amén Amén Por eso Dice su palabra Amén Tenga siempre presente El evangelio Dice Que han oído Que ha sido Predicado Por todo el mundo Tenga siempre El evangelio Es decir Cuando nos viene Cualquier cosa Nosotros tenemos Nosotros tenemos Que meditar La palabra De Dios Que nos ha dicho Dios Amén Que nos ha dicho Dios Que nos ha dicho El Señor Aquí en nuestra comunidad Hermano Todos los tres Ella iba a predicar 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 Y predicar La palabra De Dios ¿Qué palabra No hemos Escuchado? O hay algunos Que van a decir Aquí Yo no he escuchado Sobre el robo Yo no he escuchado Sobre el aborto Yo no he escuchado Sobre el asesinato O asesino ¿Quién no ha escuchado De la mentira La del chisme Muchas cosas En el mundo ¿Quién no hemos Escuchado? Amén Por eso Tenemos que tener Presente El evangelio Los otros Los que ya llevan Treinta años Ya somos maduros Es como Ya somos Como que si fueran Un tortugas Ya hermanos Ya no nos pasa nada Venite hermana Venite hermana El diablo Nos quiere hacer así Nosotros somos Un montón de ovejas Vamos atrás Del pastor Vamos caminando Y vamos atrás Del pastor Hay algunos De nosotros Así hacen El camino O dame una mi Otro pastor Así hacemos Nosotros Atrás del pastor Por un palabra Por un Cualquier cosas Sencinos Quedamos Ay yo ya no me voy Fijes que la hermana Solo me mira en la cara Hay hermanos Que dicen Yo voy a otra comunidad Yo no me voy A mi comunidad Es que ahí está la hermana Cuando me voy Ahí en la comunidad Como me mira en la cara Ay pobrecito Vas a llegar al cielo Vas a llegar al cielo así Tiene perdón Tiene perdón El que no perdona No tiene perdón ¿Oyeron? Amén Bueno parece que ya me está llegando la hora Están alejando Ay Dios Oye me falta un poquito Bueno Vamos a pasar En otro texto bíblico Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén ¿Cuándo dicen Aleluya? ¿Cuándo dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Dice así Vamos a ver En segundo de crónicas Busquen su Biblia hermanos Ayúdame por favor Crónicas En antiguo testamento Segundo de crónicas Capítulo 15 Dice así Ahora Para los maduros Para los fuertes Dice así la palabra de Dios ¿Ya lo tienen? Amén Segundo de crónicas 15 7 Así dice la palabra de Dios Si ya lo tienen Me avisan Amén ¿Cuándo tienen Biblia? Amén Lea pues Busquen pues ¿Ya lo encontraron? Segundo de crónicas Antiguo testamento Capítulo 15 Verso 7 ¿Ya la tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Revilación ya lo tiene? Amén Muy bien ¿Ya? Ya lo tienen Dice así pues Oiga este Este va para nosotros Para mí Para Revelación 320 Para todos los que estamos presentes Para todos los creyentes ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria? Gloria Un aplauso Un aplauso al rey de reyes Tenga ánimo Tenga ánimo Oyeres hermanos Ánimo Fuerza Si hay una Ah algo Dos que tres Como dice ¿Cómo va usted a la iglesia? Ah Y me dice Dos que tres Dos que tres ¿Cómo es dos que tres? Firma historia en la fe Bendecido Prosperado Y en victoria Así se contesta ¿Amén? Así se contesta ¿Cómo están los creyentes? Contesta pues ¿Cómo están? ¿Cómo están la iglesia? Otra vez ¿Cómo están los ¿Cómo están la iglesia? ¿O cómo estás en la iglesia? Dígame Bendecido Prosperado Y en victoria Muy bien Así se contesta hermanos ¿Verdad? Se nota Ja Es cristiano Si de veras Y demuestra En diferentes lugares Que si tiene Cristo En su corazón Cuando coman Bendito Dios Cuando va en camino Va bajando Con ese gradoto En el nombre Del Padre Hoy pues Y papá pues En nombre de Dios Vas a empezar a trabajar En nombre de Dios Vas a empezar a lavar Tu mixtamal En nombre de Dios Vas a empezar A abrir el chorro En nombre de Dios ¿Cuándo va a abrir el chorro En nombre de Dios? Allí si no hay verdad Cuidado con la mentira Hermanas Ya tenemos a Dios En nuestro corazón Cuando abrimos Nuestro chorro En el nombre de Dios Nos cayó El primer goto Del agua Hay Dios Que bendición Donde hay nacimiento Ha venido Hasta nuestra casa Amén En nombre de Dios En nombre de Dios Por eso dice la palabra Ánimo Díselo Si lo voy a leer completo Dice así Entretanto Ustedes Tenga ánimo No desmayen Esfuérzase Que no se debilitan Los brazos Pues que Recibirán La recompensa De sus obras Oiga es Que no se debilitan Sus brazos Así nos habla el Señor Oyeran ustedes ¿Qué hizo Moisés Cuando boró En aquel tiempo Cuando los enemigos Iban atrás de él Cuando llegó al Al mar rojo ¿Qué hizo el mar? ¿Qué hizo él? Levantó su mano Oraba Oraba Y cuando oraba Los enemigos No llegan No hacen nada Pero cuando deja Bajar la mano Se acerca el enemigo Por eso nosotros Cuando nosotros oramos Tenemos que levantar Las manos Cuando uno ya no tiene Fuerza Ya no tiene La fuerza del Espíritu Santo Ay Dios hermano Ya no ora Para levantar tu mano Ay Dios Es que Ya no hay Y la palabra de Dios dice Ánimo Esfuérzase Oye hermano Oye hermana Oyeran todos los hermanos ¿Qué nos habló el Señor? Esfuérzase hermano Alejandro Ya llegaron 30 años Otro 30 años más ¿Cuántos años tenés? 53 Para llegar a 30 Tenés que llegar a 83 ¿Cree usted que vas a llegar a 83? Solo el padre Yo digo que sí Porque mi papá tiene 90 años Mi mamá tiene 88 años Vive todavía Pero nos habló el Señor Ánimo Escuérzase Creyente carismático Escuérzase Adelante en la obra del Señor Amén ¿Estás dispuesto para seguir adelante? Amén ¿Sí? ¿Qué está presente? ¿Qué le damos a Él? ¿Qué le damos a Él? Amén Pero más fuerte Si es para Él hermanos Gloria a Dios Eso nos habla nuestro Padre Celestial A través de su palabra Ánimo Hermanita Si estás en la En la asamblea De dos corazón Ya no haga eso Estate seguro Cuando haya oración Venga la oración Cuando hay vigilia Venga la vigilia Cuando hay ayuno Venga el ayuno Cuando hay santa misa Venga la santa misa Amén Eso es lo que quiere Dios Para nosotros Para vencer al diablo Porque el diablo No cansa hermanos No cansa el diablo Él los quiere arrebatar En la mano del Señor Pero el Señor dice Si alguna está en mi mano Nadie me lo quita Amén Pero hay que estar En la mano del Señor Hay que humillarse En la mano del Señor Vajo la poderosa mano de Dios Hay que orar Hay que pedir fuerza a Él Y Él nos puede dar Toda victoria Amén Aleluya Dice el siguiente Puesta que recibirán Su premio O dice Por sus obras Todos los que estamos Acá hermanos Hermano Patsunero Oiga es que Les dice el Señor Tiene un premio Están acumulando Un premio Allá en el cielo Gloria a Dios Estamos acumulando Un premio Gloria a Dios Es como que estamos Abriendo Una cuenta bancario Echando nuestro dinero Allí Pero nosotros No estamos echando Allí Sino que allá En la gloria Y algún día Ya nos vamos a gozar Gloria a Dios Bueno hermano Aquí lo voy a dejar Bueno Hay todavía Diez minutos Pero entre diez minutos Quiero orar Si algún hermano y hermana Están enfermo Tal vez han luchado Orando Orando Y no hay solución Acércate Hoy es el momento Hoy es el momento Que el Señor Está aquí Él va a hacer la obra Una enfermedad Es incurable No lo cree hermano Conmigo ha hecho el Señor Les voy a hablar Solo de este testimonio Hace veintidós años A mí me detectaron Que soy diabético Y aquí estoy parado Para la gloria de Dios Dice que los diabéticos No pueden tomar Gaseosa Yo tomo tres en un día Amén Sí Amén ¿Creen ustedes o no creen? ¿Creen ustedes El poder de Dios ¿Sí o no? En el Evangelio San Marco 16 15 dice Ir por todo el mundo Predicada De este Evangelio El que creyera Solo fuera bautizado Y los que creyera Acompañará A este señal En mi nombre Echarán fuerza de demonios Aunque beberán veneno No les hará daño Los mudará serpientes Tampoco a dar daño Y pondrán las manos Sobre el enfermo Quedarán sano Amén Esta es la señal Que nosotros tenemos Lo tenemos No es solo por decir No es casaca Sino que es verdad Así es Amén ¿Quién cree Que Jesús tiene poder Acérquese pues Acérquese Pronto Pronto Acérquese a la presencia De Dios Acérquese hermanos Dios va a hacer la obra En esta tarde Voy a orar Por los enfermos Voy a orar Por los enfermos Jesús aquí está Yo solo voy a administrar No más Porque la obra es Jesús Jesús de Nazaret Aquí está Aquí está Aleluya Acérquese hermano No se avergüenza No se avergüenza hermano El diablo no quiere El diablo no quiere Pero Jesús aquí te está llamando Haga un poquito Las mangas para atrás Hermano Por favor Levanta un poquito De las mangas Si lo puedo Van a componer Otra vez Aleluya Por favor hermanos Ayuda a los hermanos Quien se levanta un poquito De las mangas Y se están acercando A los hermanos Acérquese por favor Acérquese Jesús aquí está Presente Y los hermanos Ministerio Nos van a acompañar Con un coro O una alabanza De visitación Gloria a Dios Jesús aquí está Crea Jesús hermanos Así como ha hecho conmigo Si ha hecho conmigo Porque no va a ser contigo Va a ser hermanos Solo dile al Señor Que enfermedad tenés Aleluya Aquí está Jesús Aquí está Él Venga hermana Venga hermana Hay tiempo todavía Hay tiempo todavía Acérquese No se avergüenza Deja al diablo a un lado Aleluya Bendito Dios 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 El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para controlar, si está aquí para liberar Está aquí para guiar a los cristianos en las pocas de su alma Muévame en mí Muévate en mí Toca mi mente, mi corazón Es la vida donde tú vas a dar Muévate en mí Muévate en mí Muévate en mí Muévate en mí Muévete 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 en mí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Muévete en mí 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, Señor, Señor! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, mi Señor! ¡Gracias, mi Dios eterno! ¡Padre bendito de la gloria! ¡Hago un favor, Dios mío! No me importa qué clase de enfermedad En el nombre de Jesús, afuera Te ordeno en el nombre de Jesús, afuera Espíritu de enfermedad, afuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazareno En el nombre de Jesús de Nazareno Aquí están indicados tus hijos, mi Dios Aquí están indicados tus hijas, mi Dios Ten piedad de ellos Ten piedad de nosotros, Señor Gracias, buen Dios Gracias, Jesús ¡Oh, Dios! Tal vez hay hermanos Y hermanas Están pasando tiempos difíciles Enfermedades difíciles Pero para ti, mi Dios Todo es posible Oren en tu nombre, mi Dios En tu nombre, Jesús Fuera enfermedad Fuera toda enfermedad En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Padre ¡Sí, Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias, gracias, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre, Padre Celestial, Padre Celestial, oh Dios de Israel, oh Dios de Israel, Dios de todo el universo, Padre, Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, lo que hiciste en esta tarde, Padre. Nueve, 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 sanado, gracias, Señor Jesús, gracias, Dios amado. Gracias, Jesús, gracias por tu misericordia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Santo, Santo eres, Señor, gracias, Padre, aleluya. Me acompaña, hermanos, misterio, por favor, vamos a contar unos colitos. Gloria a Dios, gloria a Dios, no se me va, no se me va, si se pone de pie, pongo, puede poner de pie. El Señor dice, nueve, nueve, recibieron sus sanaciones, nueve, solo créalo, si mañana siente y ya no sentiste su dolor, es el momento, se está desapareciendo. Solo dale gracias, Señor, nueve recibieron, aleluya, gracias, 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 póngase de pie, póngase de pie, vamos a cantar, vamos a dar gracias al Señor. Señor, aleluya, vamos a cantar corrido, gracias, Padre, le decimos al Padre, vamos a cantar, todo, todo, cierren tus ojos, cierren tus ojos, solo dile al Padre, gracias, aleluya. Corrido, de una vez corrido, vamos, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, el Espíritu Santo, Dios. Siente la mano de Dios, 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 siente la mano de Dios. Así es, Pablo, porque se van a desapareciendo, ¿verdad? Sí, aleluya. Gracias, Pablo, que se van a desapareciendo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Santo, santo, santo! Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, yo siento su poder, 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 yo siento su poder. ¡Que se le hace distancia! ¡Gracias! 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 Música 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 y a Dios eterno Aleluya Aleluya te pido Dios eterno por esta comunidad ayuda a Dios protéjalo mi Dios cúbralo Dios mío con tu santo poder la directiva Señor la junta directiva todo el miembro preside la iglesia Señor bendice a cada uno y todos los que estamos presento Padre por favor en el nombre de Jesús bendice a cada uno Señor guíenos Señor en nuestra vida espiritual danos paciencia danes hambre danos más hambre danos sedes y hermite danos Señor el buen deseo de seguir Señor de la gloria protéjanos Señor porque hay un enemigo que siempre es un tentador nos ponemos en tu mano mi Dios de la gloria gracias Padre gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo gracias Señor gracias Padre ayúdame también a mí voy a seguir predicando el Evangelio mi Dios mi Dios ayúdame 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 Padre ya mañana estoy en otro lado ayúdame mi Dios ayúdame Padre con este ministerio mi Dios ayúdame gracias bendice los hermanos en música revelación 320 bendice los hermanos bendice los hermanos déjale mi Dios cuando van las invitaciones cura mi Dios con tu poder por favor Jesucito buen Señor buen Pastor gracias Señor gracias Dios amado bendito Dios aleluya 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 levantemos la mano todos a la presencia del Señor y diguemoslo todo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio y siempre ahora por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias hermanos el Señor nos reveló que son nueve hermanos que van a salir sanado si hoy mañana ya no sienten ese dolor esa es la sanidad agradezco al Señor hermanos siempre porque el Señor no pide ningún len solo quiere tu corazón amén y bendito Dios gracias hermanos gracias aquí en el momento le doy gracias a los hermanos también de esta comunidad bendiciones a ellos adelante la obra del Señor hermanos porque no hay no hay quien por nosotros nosotros tenemos que luchar por nuestra necesidad espiritual y bendiciones a cada uno bendición al hermano yo veo el hermano dice que presidente de la parroquia así hermano bendiciones hermano que Dios te bendiga hermano bendiciones a cada uno y gracias por ese privilegio y le voy a dejar tiempo al hermano alejado gloria a Dios gloria a Dios que vive y con Cristo y con Cristo y María denle aplausos al Señor que bendición hermanos a cada uno Dios hermosa ahora hermanos Dios bendiga a los hermanos que están allá miren hermanos muy lejos aquí hay un espacio todavía aquí adelante hermanos si ya le quiero venir hasta aquí adelante miren hermano aquí hay un espacio todavía hermano puedo pasar aquí adelante en esta hermosa hora hermanos antes de vamos a dar tiempo al ministerio hermanos quiero hermanos pasar la lista a las comunidades que están presentes Dios bendiga a la comunidad tal petate donde están los tal petate levanten la mano hermanos denle aplauso al Señor hermanos el Durazno dice donde está el Durazno trajeron uno para mí donde está la comunidad del Durazno están por ahí hermanos denle aplauso al Señor hermanos el Durazno la comunidad de Chonochte donde está Chonochte denle aplauso al Señor hermanos aplausos 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 al Señor hermanos Dios los bendiga cojo cojo machac donde está cojo machac denle aplausos al Señor hermanos allá atrás están los hermanos las venturas donde están las venturas aplausos al Señor hermanos allá están los hermanos aplausos aplausos como da el chocolate un vasito para acá por favor denle aplausos al Señor hermanos aplausos oye hermanos Dios bendiga cada uno de ustedes que están presentes también voy a pasar la lista a los hermanos que se encuentran allá en Estados Unidos el consejo renovación carismática católica tres reyes magos dan gracias a Dios por los 30 años de vida en el Espíritu Santo también pide a Dios por los hermanos que ofrendaron en Estados Unidos que son yo necesito aplausos por cada uno de ellos porque son bastantes hermanos denle aplausos al Señor hermanos tranquilino Popol Lorenzo Francisco Cunahuin Rolando Popol Piri Héctor Popol Piri Moisés Popol Piri Marcos Avelino Popol Chitay Luis Eduardo Popol Guerra Encarnación Popol Popol El Deodoro Popol Lorenzo ya está por aquí el hermano ya Dios bendito el hermano Wilson Cun Ordón Arturo Martín Balán Cecilio Guerra Popol Inés 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 Guerra Popol Isaias Guerra Esquip Eladio Guerra Acú Leobardo López Guerra Leonardo López Carlos Chitay Kung Pablo Chitay Kung Amiga Chitay Guerra José Gabriel Kung Ordón Leobardo López Kung Juan Popol Mateo Guerra Eudelio Kung Chocó Maraquías Kung Chocó Jorge Guerra Kung José Bernardino Guerra Kung Napoleón Guerra Kung Guerra Popol Marcos Antonio Guerra Kung Eusebio Lorenzo Chitay Gabriel Chitay Salomón López Freddy Nazario López Lidia Kung Un aplauso para todos hermanos Fuertes y Atreveres Dios bendiga hermanos a cada uno de ustedes Son 34 hermanos Dios bendiga a estos hermanos que nos han apoyado a través de esta actividad por favor prende la luz por favor hermanos Dios bendiga hermanos en el nombre de Jesús adelante en la obra del Señor yo me siento contento agradecido con Dios por 30 años en la vida espiritual en el mil mil novecientos ochenta y ocho ocho de diciembre hermanos este es nuestro aniversario pero nosotros llevamos siempre esta fecha en esa fecha hermanos Dios bendiga y que Dios tenga su gloria al hermano Jorge que viene a compartir el santo retiro allá en San Martín ese día cuando el Señor nos llamó a nosotros gracias al Señor en ese tiempo como ya dijo el hermano estábamos sin consuelo estábamos sin hermanos como que no existiera Dios me acuerdo yo en ese tiempo hermanos estaba en una enfermedad ya no me hallaba yo estuve como internada allá con un naturista hermano mire hermanos que me daba hasta seis chutas al día me apoyaba por todo el lado hermano el pescuezo en el estoma en la espalda todo hermano yo no sentía nada hermano quince días estuve ahí hermanos unos días después cuando escuché hermanos hay una invitación yo no sé mi hermano pero yo me fui Dios bendiga al hermano Gonzalo que bajaba al otro lado hermano viva hermanos a que se me quede deje hermano pero hoy me siento feliz hoy hermanos damos esa gloria al Señor por los treinta años miren hermanos como dice la alabanza aunque al diablo no le gusto yo sigo alabando al Señor al diablo no le gusta hermano que estamos haciendo aquí al diablo no le gusta hermano traer este ministerio como van a pagar ustedes miren hasta donde viene el diablo no quiere pero miren hermanos el Señor ha bendecido hermano el Señor ha bendecido en grande ha hecho obra ha hecho sanidad solo quiera como ya dijo el hermano confía en el Señor ayunar estar en vigilia estar en oración constante en esta hermosa tarde en este día hermano me siento feliz y le digo a mi hermano Francisco que está allá solito todos estuvimos ese día adelante la obra del Señor hay obra hay obra que hace el Señor hermano no te cobre nada el Señor hermanos no te miren hermanos no te pido tanto dinero solo da tu corazón a Jesucristo es la alabanza da tu corazón al Señor esa tarde hermanos sé cuántos hermanos están aquí cada uno que venimos hermanos a escuchar la palabra de Dios llevemos hermanos bien guardadito la palabra más tarde viene otro más hermanos aquí de las ocho a nueve de la noche hermanos otro pastel especial para nosotros y esta hermosa obra hermanos yo les digo en nombre Jesús adelante la obra del Señor hermanos no nos desmayemos hay luchas hay pruebas hermanos cuando uno hermanos quiere seguir al Señor vienen trampas vienen cosas en el camino yo le diga al Señor sé valiente dice la palabra sé valiente yo agradezco al Señor por tenerme aquí delante su presente así que en este momento hermano deje unos 15 minutos el tiempo de alabanza y luego vamos a parar vamos a tomar un receso hermano hay un alimento especial también el Señor nos ha regalado queremos compartir con todos así que hermanos en el tiempo es para ser hermanos del ministerio en esta hermosa hora cuando están contentos pónganse de pie entonces el tiempo es al ministerio gloria a Dios que vive y a su nombre estamos contentos amén estamos muy alegres porque Dios está con nosotros y estamos de fiesta amén dicen gloria a Dios Dios bendiga entonces a toda la congregación los tres reyes magos están de aniversario Dios les bendiga un fuerte animación para ustedes a seguir adelante yo sé que en los caminos del Señor no es fácil pero el Señor está con nosotros solicitan el coro los hermanos que están en los Estados Unidos en la segunda parte lo vamos a estar cantando hermanos vamos a complacerlos con todo el corazón acá tenemos una nota dice buenas tardes hermanos me podría complacer con toda la alabanza el vino a mi corazón y diga el débil fuerte soy y saludos para ustedes y saludos también para a mi familia Saravia o Sarabio no sé bueno Saravia dice que Dios les bendiga gracias atentamente Sandra Saravia de Cojomachá Cojomachá bueno Dios bendiga entonces a nuestra hermana fuerte aplauso al rey de reyes y vamos cantando estos dos cantos con todo el corazón a su nombre ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Yo solo con te digo Si todo es pasado Jesús nos morró Ponte el vino a mi corazón Ponte el vino a mi corazón Ponte el vino a mi corazón Estoy feliz por la vida que Cristo me dio Ponte el vino a mi corazón 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 Aplaudenle al Señor, hermanos Vamos a seguir cantando, vamos a seguir complaciendo los hermanos Con ese canto diga el débil fuerte soy Con todo el corazón vamos a cantarle al Señor Meditemos en nuestra vida, tal vez hay momentos difíciles, hermanos Cerremos nuestros ojos y cantemos al Señor con todo el corazón Levanta su mano y cierra sus ojos, por favor Recibe esa unción, recibe esa unción Cuesta Brien Pero la vida hagas, en la Unión Americana De vez que están pasando momentos difíciles Momentos de soledad Impガí a mí Diga el débil, fuerte sol, diga el pobre, rico sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el pobre, rico sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el débil, fuerte sol. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Diga el débil, fuerte sol, diga el ciego, puedo vivir, no caer en flores. Pero Resucitó No daré mi vida a nadie más por ti No daré mi vida a nadie más por ti No daré mi vida a nadie más por ti No daré mi vida a nadie Porque es solo un pesadín contra ti No podré mi fe a nadie más por ti No podré mi fe a nadie más por ti No podré mi fe a nadie más por ti No podré mi fe a nadie más por ti Porque es solo un pesadín contra ti No podré mi fe a nadie más por ti No podré mi fe a nadie más por ti No podré mi fe a nadie más por ti Porque solo tú me sabes comprender No daré mi tiempo a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más que a ti Recapacina tu fe en el Señor Esos aplausos al Señor, hermanos Con mucha alegría, con mucho gozo Hemos cantado al Señor con todo el corazón A seguir adelante, mis hermanos Y por la noche vamos a seguir gozándonos Amén Tiempo a nuestro hermano Gloria a Dios Ven, hermanos, en esa hermosa hora, hermanos Vamos a tomar un momento de receso, ¿verdad? Pero antes, hermanos, vamos a orar Por esa primera parte Y vamos a orar también por el alimento Que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos A que el Señor bendice los alimentos Y puede compartir con todo Como Jesús lo hizo En aquel tiempo, hermanos Cuando Él oró por los cinco panes Y dos veces Dio que comer a cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños ¿Cuándo están contentos, hermanos? Amén Póngase de pie Gracias por esta hora, Padre Gracias por esta hora, Padre Gracias, Señor, por tu palabra Gracias, Señor, poder alabarte y bendecirte, Dios Gracias, Padre Gracias, Padre Bendíselo, Padre Bendíselo, Padre A cada uno de mis hermanos, Padre Bendíselo a mis hermanos allá en la cocina, Señor Dios mío, Dios mío Dios mío, compártelo, pues, Padre Con cada uno de tus hijos, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Bendíselo, pues Bendíselo a todos, Señor, en esta tarde, Padre Padre, amado Gracias, Señor Y por el tiempo que me has concedido, Padre Gracias por este momento especial Gloria a tu nombre, Señor Y alabo con toda mi alma, Señor Gracias, Señor Bendito y alabada sea por siempre, Señor Aleluya, Señor En el nombre de Jesús Gracias, Jesús Gracias, Espíritu Santo Aleluya Gracias, Señor Levanta las manos y digamos al Señor Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como eres un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gloria al Señor No, hermanos Esta hermosa hora Que nadie, hermanos Yo sé que allá hay un espacio, hermanos Donde podemos servir a algunos hermanos Por favor, hermanos Se pueden pasar Los que están allá Se pueden pasar, hermanos, allá Y, miren, hermanos Vamos a tomar un tiempecito, hermanos No es mucho el tiempo, ¿verdad? Quisieron que pasemos luego, ¿verdad? Y que todos pasen allá También allá están los baños, hermanos Allá adelante En la cocina Adelante están los baños Por favor, hermanos Así que Tenga un momento Paciencia Y los que están allá Los hermanos Los servidores que están allá Por favor Llevan a los hermanos allá Donde se puede Servir con mesita Así que Gracias, hermanos Hermanos Perdón por abusar Este pequeño tiempo Dos minutos Solo quiero felicitarles A ustedes Como comunidad De Río Blanco Muchas bendiciones Para ustedes Nosotros todavía Con el hermano Tenemos trabajo Entonces Nosotros nos vamos A retirar ya Solo quiero Pedir a las comunidades Que aquí estén Porque tengo que Trabajar duro Con el teléfono Un rato Para que Por lo menos Mañana Llevan a su vicepresidente Estaremos tocando Los temas Gracias A Dios ¿No? Un poco preocupado Pero es todo Para poderlo hacerlo Sin ninguna dificultad Con el apoyo de ustedes Estaremos tocando El tema Hacia la parroquia De San Martín Fue trasladado El encuentro De nuestras Preparaciones De a nivel Nacional Que tenemos Ya ubicado En Santa Polona Entonces La plenaria Fue trasladado Hacia la parroquia De San Martín Este mes De febrero Y por eso Necesito ponerme De muy de acuerdo Con todos los presidentes Para que por lo menos Vayan a ver Esa maravilla Queremos recibir bien A nuestros Representantes De los departamentos Queremos recibirlos bien A nuestros monseñores Estará Monseñor Gonzalo de Villas Y los tres monseñores Que están a cargo De nuestro Bendito movimiento También estaremos Tocando Los temas Ya Dice hoy Pues venimos Por eso veníamos Bastante deprisa Cansados Hasta Casi tres Menos veinte Terminamos la reunión En Pachitzilla En Pachitzilla Entonces de una vez Nos venimos Directo hacia acá Vamos a estar tocando Los temas también Como asumir Esos gastos No tengan miedo No se asustan Es poquito Tal vez Como unos Veinticinco mil quetzales Es nuestros gastos Que nos corresponde A nosotros Como parroquia De San Martín El jueves Decía el padre No hay ningún Problemas Para recibir A estos Hermanos Estaremos Tocando el tema A que horas Chimaltenango Se acerca Hacia la parroquia De San Martín Y la parroquia De San Martín A que horas Nos vamos a encontrar A la parroquia De Pachitzilla Esos son los temas Entonces por eso Quiero pedirles A las comunidades Que aquí estén Que llevan A su vicepresidente Mañana Nueve Punto En punto Vamos a empezar Porque son temas Largos Que tenemos Que tratar Entonces por favor Llevan Ya que Yo les decía A los hermanos Y Que Dice hoy pues La verdad Les voy a decir Que un poquito Aquí cuesta La verdad Despedimos Y agradecimos A nuestro coordinador Departamental A hoy pues Ya no es un coordinador Departamental Ahora ya es Un hermano De nuestra parroquia Que es nacional Y internacional Eso se llaman Bendiciones de Dios Dice hoy pues Le agradecimos Y él agradeció Y ustedes conocen Al hermano Quien era nuestro Coordinador Departamental Pues ahora Ya Ha sido Y será Nacional Y internacional Se llaman Bendiciones de Dios Que Dios bendiga La vida de este siervo Para que esta misión De Dios Podemos llevarlos Entonces por favor Felicidades Me da mucho gusto Verlos Perseverar su fe Y entonces Nosotros nos retiramos Porque también El hermano Es más Largo su camino Y Que Dios los bendiga Que Dios multiplica su fe Cuando yo digo Dios multiplica su fe Es de que no vengan Solo papá y mamá A sus asambleas Sino que tienen que venir Sus hijos Tienen que venir Sus jóvenes El jueves Que platicábamos Con el Padre Delfino Pues por eso es que Mañana vamos a dar A los hermanos Presidentes No vamos a preguntarnos Si lo quieren hacer Sino que vamos a nombrar Que tienen que hacer Por nuestra Juventud Para ustedes Jóvenes Jóvenes El día lunes Tres de la tarde Los queremos ver A todos en la parroquia Porque Hay mucha necesidad Que los jóvenes Se reúnen Y que reciban Su formación Adecuada Excelentísimo Para sus jóvenes Yo tuve Los dos días En la parroquia Recibiendo Lo que era Para las parejas Y es de mucha bendición Entonces también Ustedes los jóvenes Entonces Esa mañana Les voy a decir Su presidente Y su vicepresidente Por favor Sin falta Que Dios los bendiga Y que Dios los guarda Y que Dios los ilumina Y con permiso Que nosotros Nos retiramos Porque también Hay que trabajar Todavía Por este bendito Movimiento Que tenemos Ante nosotros Quiero que les aplausos Hermanos Bien Los hermanos que están allá Hermanos al corredor Por favor Llevar allá En la cocina Y los hermanos Que están aquí Se van a quedar ahí Ahí van a pasar Los hermanos Para servirles Así de que todos juntos Vamos a recibir Nuestros sagrados alimentos En esta hora Bien Hoy Los hermanos Que nos están Escuchando por la radio Que están en sus casas Escuchando Que Hermanos Vamos a terminar A medianoche Hay tiempo Que se acercan Con nosotros Para poder seguir Nuestra fiesta Hermanos En esta noche Entonces En esta hora También hermanos Queremos hermanos Desde ya Decirles Verdad Que va a venir El coordinador nacional Por la segunda parte Por la predicación Entonces Esperemos en Dios Que nadie se vaya Y todos juntos No vamos a ir a descansar Hoy en esta preciosa tarde Bien provecho hermanos A todos En esta preciosa hora Así de que Hermanos Los que nos están Escuchando por la radio Volvemos a repetir Verdad A los hermanos De Xitinamit A los hermanos De allá De los Tunayes También están Cordialmente invitados Con nosotros Y gracias a Dios Todos los hermanos Donde se fueron Nuestras cartas Están con nosotros Entonces juntos Nos estamos llenando En la presencia De Dios Especialmente A los hermanos Del ministerio Revelación 3 20 Me acuerdo hace Como 12 días Caminando allá Por Pachimulín A dejar la carta Y gracias a Dios Hermanos Que están con nosotros Que el Señor Los bendiga Si el Señor No ha venido En el próximo año Pues vamos a seguir Siempre Con nuestra lucha Así de que en esta hora Todos los hermanos Gracias también por venir Pues hoy en esta hora Vamos a servir Nuestros alimentos Así de que en esta hora Vamos a continuar Nosotros aquí Si el hermano Marcial Quiere decir algo Pues hoy en esta hora También vamos a dar el tiempo A los hermanos También allá en Estados Unidos Están pidiendo En qué parte Nos pueden ver Si en esta hora Pues el tiempo Es al hermano Marcial En esta hora Gloria a Dios Buenas noches Hermanos y hermanas Dios los bendiga Felicidades De esta comunidad Por esos 30 años De aniversario Y también bendiciones Para todos En los que estamos acá Y gracias también La comunidad Por esta invitación También En poder Dar una oportunidad A que la radio Pueda estar hoy En este lugar Y yo me siento Agradecido con Dios Y con cada uno De ustedes también Ya que El tener el privilegio De llevar Esa palabra de Dios Que muchos En casa Por motivos De un derrame Estar en silla de ruedas Postadas en una cama No pueden ir A una comunidad No pueden ir A participar En una asamblea Pero gracias a Dios Y también A como nuestro hermano Gonzalo Que Dios lo bendiga De verdad Yo lo admiro De verdad Bueno No con decirle A su edad En este diciembre De anciano No se ofenda A mi hermano Entonces A pesar de su edad Pues mi respeto Para él Sigue luchando Sigue anunciando Esa buena nueva Entonces Es lo que a nosotros Nos anima También de poder Llevar ese mensaje Esa palabra Que hoy Ha llegado A muchos corazones A muchas familias Que hoy están en sintonía A través de la radio Gracias a todos los hermanos Que hacen lo posible A esta comunidad Y a los que quizás Quisieran pues Informales O seres queridos Como pueden ver Esta transmisión En vivo Lo pueden hacer Únicamente Es a través De la página Del facebook Estamos como Ministerio Radial Una Luz Así de fácil Ministerio Radial Una Luz Así de fácil Para escuchar A través de Tunein Radio A través de www.radionaluzentuvida.com Y también pueden escuchar A través de www.radiohumildad.com Y lo mismo También por la página De humildad Únicamente es A través de A través de la página Del facebook Estamos como Humildad Radio Únicamente mis hermanos Ahí está Nuestro perfil Es muy conocido Y es así Es como hoy Pues agradecidamente Con Dios Y por la oportunidad Que nos dan Nuestros hermanos De la junta directiva De poder venir A este lugar Así que gracias hermanos Que el Señor los bendiga Y también les pedimos Sus oraciones Para que La radio También pueda continuar Y seguir adelante Gracias también Al apoyo de ustedes Es como la radio Pues puede Seguir hacia adelante Tenemos un proyecto Más por delante Pero eso Los vamos a A darles A conocer Y también No estamos En programación A como estábamos El año pasado Porque estamos Ya remodelamos Las cabinas Hoy pues Hoy lo terminamos Mañana hacemos La instalación Y el día lunes Pues ya vamos A hacer la bendición Vamos a Estamos pensando En como invitar Un coro Para poder Pues transmitir En vivo ¿Verdad? Y darle gracias a Dios A los hermanos También que nos han apoyado Para poder Seguir en este proyecto Así que gracias hermanos Que el Señor los bendiga Y gracias hermano Fermín De verdad Bendiciones Ánimo Que también Es hermana solista También a seguir adelante ¿Verdad? Y sigue luchando Entonces gracias por el tiempo Y mi hermano Que el Señor los bendiga Bendiciones hermanos Gracias Señor Féjense los aplausos Hermanos En nuestra hora Pues gracias a Dios Hermanos Para este 26 Pues vamos a estar Allá en Pacinic Así es hermanita Allá en Cobán Gracias a Dios Gracias por los hermanos Que nos han hecho La invitación Pues primeramente Dios Allá vamos a estar Alabando Y glorificando En el nombre del Señor Así que también Les pedimos A que oren Muchos por nosotros Porque sabemos Que somos hermanos Humanos Siempre hermanos Estamos hermanos Caminando sobre esta tierra Siempre pecamos ¿Verdad? Pero hermanos Pedimos al pueblo de Dios Que oren mucho Por nosotros Porque como ella decía No es fácil ¿Verdad? Entonces hermanos Por eso Gracias a Dios Pues primeramente Dios para el 26 Pues allá vamos a estar En Cobán Con los hermanos También al aniversario De ellos Allá vamos a ir Hermanos A glorificar El nombre del Señor Gracias a Dios También Porque también El Señor Nos ha regalado Un pequeño equipo También llevando También las alabanzas Hermanos En diferentes lugares Gracias al Señor Que el Señor Siempre hermanos Nos ha puesto en el trabajo Al frente de nosotros Bendito sea el nombre del Señor Nosotros estamos Muy agradecidos Con Dios también Por celebrar Los 30 años De aniversario En esta preciosa hora Empezaron con Cuatro hermanos De esta comunidad Pues ahora ya Es un número grande ¿Verdad? Gracias a Dios Entonces hermanos En este precioso momento No sé Hermanos Ya que tenemos Ese pequeño espacio Si habrá algún hermano Quiere mandar algún saludo A su familia Pues yo creo que Si se puede ¿Verdad hermano Marcial? Amén Muy bien Hoy en esta hora Si habrá algún hermano Mientras que los hermanos Van a servir allá Pues si habrá algún hermano Quiere saludar a sus familiares Allá en Estados Unidos Pues esta noche Hermanos Podemos ¿Verdad? Mandar a los saludo Así de que En esta hora También Los hermanos allá A cada rato Hermanos ahí Marcando Dicen Está bien ¿Verdad? Entonces nosotros También nos gozamos Y ellos también Se gozan allá Viéndonos A través En el Facebook Así de que En esta hora Pues si no habrá algún hermano Pues en esta hora No sé hermano Marcial Si la señal llega ¿Cómo? Solo en Tactic Solo en Tactic Ok Bueno Los hermanos Que nos escuchan Allá en Tactic Pues primeramente Dios Pues si nos están Sintonizando por la radio Pues primeramente Dios Por allá vamos a estar Para el día 26 Si Dios no dice otra cosa Pues allá vamos a estar Pues con ustedes siempre Y dando las gracias a Dios Por la vida Por la salud Que Él nos da Así de que En esta hora Hermanos No habrá algún hermano Que quiere mandar A los saludo Y quiere decir algo A los hermanos Que están allá En Estados Unidos Porque son muchos Son muchos hermanos Que nos están viendo No solo los 34 Sino que hay más Que nos están viendo A través hermanos De la radio Y escuchando por la radio Perdón Hoy en esta hora Entonces Si habrá alguien Hermano Que quiere decir algo Pues hoy en esta hora Mientras que los hermanos Van pasando sirviendo Y nosotros aquí Vamos a estar Hermanos Hablando Y hablando En esta hora ¿Quién dice yo? Muy bien En esta hora No sé si la hermanita Va a hablar ¿Verdad? No Hoy en esta hora Pues en este momento Y si no habrá ninguno Pues pedimos a la cámara A pasar también A la cocina Para señalar A los hermanos Que están sirviendo Los alimentos Así que en esta hora Pues el tiempo Es a nuestro hermano Marcial Una vez más Gloria a Dios Muy bien A los hermanos A los hermanos Que nos están Hermanos Viendo Quieren mandar Algún mensaje Le pueden hacer hoy Para poder saludar Así es hermano Marcial Sí Y también Y gracias a los hermanos También Que nos están solicitando Ya las alabanzas Yo creo que En la segunda parte Nos vamos a llenar Siempre En la presencia de Dios Así es Los hermanos Que nos están viendo Ahí en Estados Unidos Quieren mandar Sus mensajes Al número Del hermano Marcial Desde ya lo pueden hacer Y después Vamos a pasarlos Saludos Así de que en esta hora Pues están hermanos Ahí descansando Cenando Hermanos Manden sus mensajitos Para que casi todos juntos Vamos a escuchar Que es lo que ustedes Nos quieren decir A cada uno Y a nosotros Así de que En esta hora A todos los hermanos Que están ahí Especialmente El hermano Francisco Mi hermano Tranquilino Y el hermano Héctor No me viene hermanos Pero aquí tengo Un listado tan grande Voy a hacer Voy a mencionar Para que cada uno De ustedes Pueden mandar Ya sus mensajitos En esta hora Como están viendo ustedes La señal Ahí en los Estados Unidos Especialmente Los que están ahí En New Jersey Y los que están En Nueva York Y también los hermanos Que están por ahí Por Virginia Hoy en esta hora Pues nos están Hermanos viendo También a los hermanos Especialmente El hermano Leobardo Que está ahí En Los Ángeles Hermanos También nos está viendo Hoy Pues en esta hora Si usted quiere Mandar su mensajito Pues lo puede mandar En este precioso momento Así de que en esta hora A todos los hermanos Les hacemos esa invitación Y también a los hermanos Que están allá En hermanos Miami Florida También nos están viendo Hoy Pues nos puede mandar Los mensajitos Para que así Le vamos a decir Al hermano Marcial Para que él nos pase Los saluditos A cada uno El año pasado También hermanos Fue una gran bendición Pues hoy queremos Más bendiciones Así de que En esta hora Queremos entonces Que nos envían Sus comentarios En esta hora Así de que En este momento Hermano Marcial Si usted quiere Dar otras palabras Más para ellos Pues Yo que no tengo Tantas palabras Como decir Así de que En esta hora También quiero Saludar al hermano Benito No sé El hermano Benito Ya está durmiendo Hermano Hermano En esta hora Pues el tiempo Vamos a dejar El hermano Marcial Gloria a Dios Bueno El hermano Permítese Ya no tiene Más para bien Que el papá Que está cansado Y no hace nada Tan bien Entonces Ahí queremos Mandarles Ahí saluditos También a A nuestros hermanos Que nos están Visualizando A través de La página Del Facebook Gracias también Bueno pues Ahí invitamos A nuestros hermanos Para que Pueden enviarse Su mensajito Al Whatsapp Al 5343 5255 Ahí lo pueden hacer Y esperamos También pues Ver Y también pues La comunicación Pues también De cada uno De ustedes Así que también Por acá Dice Salud Dice a mi comunidad Dice a mi familia Kung Aguin Dice gracias Por la transmisión Hermano Marcial Esto es Nuestro hermano Wilson Kung De un fuerte aplauso Nuestro hermano Wilson Kung No nos dice Donde pero Ahí escuchando Dice por acá Bueno por acá También pues Dice por acá Dice saludos Hermano Fermín Dice Soy de Cojumachac Dice Soy Wenceslado Vargas Yo los estoy viendo En Los Ángeles California Dice Ánimo por los 30 años De aniversario Dice Y pertenezco De la renovación Carismática De Cojumachac En el país Dice un fuerte aplauso A nuestro hermano Wilson Slava También que está Hoy pues Viendo Y también escuchando Y también pues Un fuerte aplauso Ya que son 28 Las familias Que son de acá Y también pues Ellos están Viendo en vivo Ahí acá pues También Acá dice Dice Lo escucho En Nueva Jersey Dice Álvaro Pichilla Dice un fuerte aplauso A nuestro hermano Álvaro Pichilla Ya que en este momento Pues nos envía También su Mensaje Al Whatsapp Entonces Gracias hermano Álvaro Dios lo bendiga Vamos a verificar Por acá Dice Lo escucho En Nueva Jersey Dice nuestro hermano Álvaro Pichilla Y viendo Dice con mi esposa Que bien Me imagino Y las palomitas de maíz Que bien Entonces Ahí esperamos también El poder Ver Y también Recibir Algún mensajito De nuestros hermanos Allá en los Estados Unidos Ahí en comentario Ahí tenemos Nuestro número De teléfono Para que puedan enviar Y para poderle también Si usted hoy Desea también Enviar un saludo Venga No tenga pena Súbase Ya que acá En el cenario Se mira uno más grande ¿Verdad hermanos? Si dice Bueno Entonces Por acá Vamos a esperar Y por qué no Decirle también Felicidades A nuestros hermanos De la renovación Carismática Católica ¿No? Queremos también Decirle a los hermanos Si tienen CD Hermanos Si ¿Qué precio está? A 20 ¿De qué volúmenes Trae? El más reciente Bueno Entonces ¿Podría traerle un disco Para mostrarle a los hermanos Acá en ese lugar? Ah Muy bien Se puede traerle El hermano Integrante Ya va a venir Entonces 20 que sale Le cuesta a usted Un CD Entonces Colaboremos con los hermanos También Yo como que me voy a llevar Un CD Porque No tenemos lo más nuevo Allá en la radio Solo tenemos Ahí sí que No 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 Toda la colección ¿Verdad? Entonces Vamos a continuar En este momento Gracias también Por el tiempo Y también queremos Decirles también Ya que Nosotros pues también Estamos muy agradecidos Con Dios Y también Pues con la oportunidad Que A las otras comunidades También nos han dado La oportunidad Por llegar Y desde ya pues Muchísimas gracias Un saludo A nuestros hermanos También que Están escuchando la radio Muchas gracias Familia Dios los bendiga Nosotros estamos Ubicados acá En este lindo lugar De Río Blanco Entonces Peticiones del Señor Y por acá pues Vamos a Dejarle ya Los micrófonos Bueno Por acá dice Vamos a ver Por acá Llega otro mensaje Dice De Whatsapp Dice Hermano Marcial Aquí dice Le saluda Desde Nueva Jersey José Kuhn Dice saludos A mi familia Y a la comunidad Demos un fuerte aplauso A nuestro hermano José Kuhn José Kuhn José Kuhn Tenemos ya listo Nuestro hermano Fermín Nuestro hermano Fermín Usted los conoce Saluda entonces Saluda entonces Ahí a nuestro hermano Ok Bueno Solo dice Dios mío Dios te bendiga Carlos Por tu Saludo Ahí Si de verdad Les extrañamos Mucho Tienes 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 Tienes